jajaja mal encarado no necesitaría ser este Julián Garza era chaparrito o era alto? era chaparrito no mi papá me día como... comparado con el otro señor no pues eran eran una diferencia pero enorme pero fíjate que por ejemplo la última vez que los vi juntos más bien que se vieron ellos juntos fue cuando pesado grabó el disco ahí con Pilo en el Pilos Bar? en el Pilos Bar mi papá estuvo ahí con él nos invitaron nos invitó Panchito Elizondo el hermano de Pilo porque le había dicho creo que son parientes él y el de pesado Pepito Elizondo si Pilo y este como se llama y el del bajo sexto son primos hermanos si creo que son parientes nos invitó y ahí fue la última vez que se vieron y precisamente esa vez mi jefe andaba de malas porque traía hambre y este traía hambre y ahí no se veía muy claro porque pues andaban preparando todo para el video y para todo eso y bien pesado la grabación ¿no crees? no pues es que empezó desde muy temprano y se fueron hasta la madrugada de hecho mi papá aguantó mucho rato unas dos horas y a la chingada nos dijo vámonos me dijo llévame a comer güey porque tengo un chingo de hambre pero lo más curioso es que fíjate se vio con ahí con Julián nos llevaban muy bien eran muy buenos amigos pues vamos a componer en correos ambos sí pero te digo pero andaba muy de malas sí mi papá y se acerca a Julián y que hubo el jefe que no sé qué y le dice mi papá que hubo el hijo de tu chingada madre ya te cansaste de comer a mis costillas porque ya sabes que se puso el viejo Paulino ¿no? claro claro y Julián se agüitó porque nunca lo había visto así pues mi papá siempre era muy carrillero pero ahí estaba como enojadón claro no pues ya no se le arrimó todo el rato que estuvo ahí mi papá ya no se le volvió a arrimar Julián y te digo ya muy buenos amigos pero no 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 pues ahí como tú digas estoy acomodando estoy acomodando entonces Julián Garza sí no se agüitó porque y te digo a mí mucha gente me dijo digo no estando yo presente ni él ni nada este me platicaba no así en cuando dicen oye es que qué chingón es para componer corridos le decían a Julián ¿verdad? sí y Julián dice no la verdad es para chingarse Paulino Paulino ese sí es cabrón yo hoy tengo una que otra dice pero ese sí es cabrón dice lo que tiene el chaparrito lo tiene de bueno para componer el cabrón y pues sí obviamente ok compadre pues ya estoy casi a punto de iniciar si se pudiera un poquito para adelante compadre hasta un poquito para adelante para que el micrófono ahí está bien para que el micrófono me está chingadera ahí está bien para que esté bien el micrófono para que reciba bien para que reciba bien buena señal bueno este pues vamos a iniciar la entrevista estoy con con Paulino Vargas Junior Paulino Vargas Junior un saludo darte muchas gracias por invitarme gracias por venir a Monterrey aquí en mi negocio no 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 un placer un placer este muchas gracias y digo por lo que a mí representa bueno me toca representar el nombre de mi padre claro como no este pero pues ahora ya no está entonces me toca sacar la cara sacar la biografía toda la información que se pueda para que no quede en el olvido y siga dando más fruto tu papá no si gracias a Dios fíjate que si se ha quedado en el corazón de las gentes a través de su música a través de sus composiciones que se cantan todos los días a todas horas en todos lados entonces es bien bonito todo eso que chula Paulino quisiera comenzar con con tu padre según aquí lo que investigué tu padre fue nacido en la sierra de Durango si si fíjate promotorio promotorio era un mineral pequeño de ahí del estado de Durango cerca de Santa María del bueno el municipio de Santa María del Oro Durango ahí nació él porque mi abuelo era gambusino entonces este ahí le tocó a él nacer después el mineral se se agotó y y mi abuelo se fue pues siguiendo la vida se fueron a las iglesias más bien cerquita de las iglesias es un pueblito todavía más chiquito que creo que se llama Zapioris ahí fue donde él creció ok Zapioris igual en Durango todo fue en Durango todo Durango todo Durango platícame de tu abuelo como se llamaba tu abuelo mi abuelo se llamaba Fidel Vargas Fidel Vargas Fidel Vargas él era gambusino y aparte era acordeonista fíjate pero su principal giro era el el ser gambusino que es un gambusino un gambusino es un buscador de metales ándale como un minero un minero exactamente pero que trabaja por su cuenta independiente exactamente sí sí digo él él trabaja hacia sus minas escarbaba y sacaba su su metalito ok ese era ese era su su trabajo de él que es lo que había ya en Durango de metales si había oro oro sí oro y también platita pero hubo muchos minerales este bueno betas se les llama de oro y este pues eso era lo que le gustaba él sacar además uno no se imagina que a veces el oro no es exactamente lo que uno cree claro y se ve brillosito no tiene un color así como tierrosito ándale entonces hay que saberlo identificar claro entonces ese era el el como se llama ahora así que la carrera de mi de mi abuelo y el acordeón pues era como un pasatiempo más aunque también tenía sus animalitos entonces tu abuelo es de los 30 20 30 sí 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 más o menos como de los 20 yo creo con acordeón ya como hobby sí es que lo que pasa es que en ese tiempo pues no era igual que ahora y menos para aquellos rumbos la gente tocaba por gusto este en la familia de hecho de mi papá había varios acordeonistas al parecer hasta mi abuela tocaba el acordeón órale yo nunca la vi pero ya ya hace poco me platicaron que sí que también ella lo agarraba también sí qué talle sí no no pues ya lo traía de la cuna ¿verdad? sí claro claro lo del acordeón por parte de sus padres tu papá tuvo hermanos sí muchos mi papá era de los medianos yo no te no te puedo dar un número exacto porque yo creo que ni mi papá lo sabía porque mi abuelo tuvo unos hermanos afuera del matrimonio con mi abuela tuvo otros con mi abuela y luego cuando fallece mi abuelito mi abuelita se volvió a juntar con otra persona y tuvo un par de hijos más entonces a ciencia cierta no te sé decir pero parece que eran como por ahí de 14 los hermanos ¿verdad? somos antes te voy a preguntar ¿cómo falleció tu abuelo? ¿fue en una mina? fue en una mina fue en una mina precisamente fíjate fue algo muy curioso mi papá toda su vida estuvo rodeado de cosas muy místicas místicas muy poco comunes en la gente fíjate mi abuelo era minero y eran minas verticales hacían un hoyo y se iba metiendo para abajo para abajo entonces tenía su escalera de madera le iban agregando y entonces mi abuelo un día que llegó se le quebró la escalera se fue para abajo y él llegó a la casa iba muy malo porque cayó y yo creo que tuvo estallamientos de vísceras y entonces llegó a la casa y dijo miren me matan estos animales y esto y esto para preparar mi funeral él dispuso todo para su funeral y se murió en ese inter que él que tuvo de vida todavía les platicaba que él no sabía cómo había salido que él dice como que entre sueños él veía que el santo niño de Atocha lo iba cargando él era muy de voz todo del santo niño de Atocha y bueno pues ahí quedó esa parte después que ya él falleció fueron a ver y pues si no había manera de que él hubiera salido desde allá y todo fregado la escalera se fue hasta abajo entonces mucha gente se quedó con eso pues a lo mejor si fue cierto y todo otro detalle que se viene curioso después de unos meses después de muerto él llega creo que un amigo de él un amigo de la familia llega ahí al rancho ellos pensaban que ya sabían que mi abuelo había fallecido pero al parecer el señor no sabía y entonces el señor les empieza a decir no hombre que padre estuve echándome un cigarrito con Fidel ahí en la lomita se queda todo el mundo a cabrón a caray pues como si estuve no es que no puede ser no si estuvieron platicando y me dijo que iba para el santo niño a pagar una manda no es que Fidel se murió hace tres meses o dos meses fíjate que curioso no pues el amigo se quería desmayar si del susto de que bruto pero pues nadie explicaba pero el señor pues no era una gente la gente de antes no era tan mentirosa como ahora si claro entonces digo se les creía por eso porque no andaban inventándose cosas y además todos los detalles coincidían y aparte allá en el Nacho no son muchos iguales y él convivió con él con un cigarro pues si quedó traumado no 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 él no podía haberse confundido con alguien más lo conocía físicamente entonces digo pues esas cosas que se van quedando pero mi papá es como un rosario de cosas de ese estilo entre su familia y sus vivencias personales créeme que hubo muchas cosas que estaban muy fuera de lo normal tu papá se llamaba Paulino Vargas Jiménez Jiménez no tiene segundo nombre exactamente no no era nada más su único nombre Jiménez tu abuelita también me comentas que pues también tocaba el acordeo más o menos Juanita Jiménez si te digo yo yo a ella pues la conocí porque nos visitaba allá en México nosotros nunca fuimos con él para allá para Durango y ellos mis tíos los hermanos de él y mi abuelita pues cada cuando venían a saludarlo a la ciudad de México y este y ahí pues se quedaban un tiempo y ya regresaban porque se dice que vivió vivió una infancia muy violenta en esa cuestión será por el por el nuevo matrimonio no fíjate que hay muchas hay muchos mitos respecto a su vida de mi papá él cuando muere su papá que era su adoración y era el consentido de los consentidos de mi abuelo porque era muy travieso dicen pero mi abuelo quería mucho pero cuando muere mi abuelo y se vuelve a juntar mi abuelita él no empatizaba con el señor con el que se juntó mi abuelita entonces pues seguido mi abuelita le daba sus sus cariñitos porque no entendía o porque decía cosas que no pero es que él era muy directo desde chico siempre fue muy directo muy honesto muy honesto y eso también es de los filos porque a veces hay que ser hipócrita claro sí sí porque digo pues como quiera que sea el señor pues era la imagen del padre segundo entonces mi papá no le gustaba esa figura entonces ese fue el motivo que también él se escapó dos veces de su casa se fue dos veces de su casa pero pero hay muchos mitos de que de que él salió huyendo de allá porque lo querían matar no mentira nada que ver nada que ver no que chulada entonces su infancia este como queda tu papá empieza por el lado de la música mira él desde chiquito le gustaba mucho la música pero él era pues te digo al ser de los de en medio pues no le hacían mucho caso desde mi abuelito él estaba muy chiquito yo creo que él tenía como cinco o seis años cuando muere mi abuelo pues que le iban a dejar agarrar el acordeón tenía hermanos más grandes y tú sabes que en esa época pues el mayor era el bueno claro claro los de arriba entonces a él no lo dejaban ni tocar el acordeón él agarraba el acordeón escondidas me platican unas tías cuando no estaba mi abuelito le echaban a ver a ver y le digo ya le digo y dice mi papá que desde chiquito era muy bueno para el acordeón no hombre si apenas se le entendía pero pero si tenía muchas ganas claro entonces a nosotros le echábamos aguas para que tocara pero este realmente él batalló mucho para poder hacerse de su acordeón porque te digo fallece mi abuelito el acordeón de mi abuelo se le queda a mi tío mayor y él se tuvo que fugar dos veces de su casa para ir a conseguir su acordeón ¿verdad? órale ¿y trabajaba de algún oficio o algo? bolerito 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 fíjate que él se escapó a los ocho años de su casa y fue a dar a Laredo Laredo no se acomodó muy bien de ahí de Laredo se fue hasta Reynosa muy lejos para esas épocas imagínate desde Durango hasta Reynosa pues quién sabe cómo lo hizo pero llegó en Reynosa empezó con la boleada y conoce a los alegres de Terán a los dos a los originales ¿verdad? sí él les voleaba los zapatos y él les decía oiga señor ¿por qué no me enseñan a tocar el acordeón? le dijo a Eugenio a Eugenio y don Eugenio Ábrego le decía no hombre chamaquillo ese oficio es para hombres para hombres usted váyase a la escuela estudie y gánese la vida pero no no esto es para hombres total que mi abuela lo localiza y se le lleva de regreso a Durango ¿verdad? y ahí estuvo todavía otro par de años la siguiente vez que se le escapa se va a esa ciudad Juárez ahí ya iba con la idea de él de contar dinero para comprar su acordeón llegó a Juárez y la misma historia echarle su boleada ahí conoce un señor que creo que era de los buenos de ahí de la zona y le platicó le dijo es que quiero comprarme un acordeón porque quiere aprender a tocar el acordeón el señor al parecer le dio un dinero claro le dijo no pues mira compra tu acordeón de repente lo deja de ver lo deja de ver y entonces este pregúntale oye pues donde está el señor el güero aquel oye pues que ya está en otro lado bueno y cuando regresa no pues pues va a tardar porque está encerrado ah carajo ah la frega o sea era de delincuente era delincuentazo era de otro bando te digo él tenía un imán para esa gente desde muy chico lo seguían y este y entonces cuando lo cuando ya no lo vio pero ya le habían dado compró su acordeoncito un acordeoncito usado y le compuso el primer corrido que él compuso ¿cuál sería? ¿cómo se llama? Contrabando de Juárez Contrabando de Juárez Contrabando de Juárez que fue su primer corrido grabado dedicado verídicamente a ese señor si no él no menciona nunca nombres él digo era muy raro que él mencionara un nombre pero este yo no sé cómo se llamaría el señor pero esa fue el motivo de su canción Contrabando de Juárez y esa canción fíjate fue de los primeros corridos que le grabaron precisamente se lo grabaron los alegres de Terán y se lo grabaron los doneños entonces este digo pues esa fue de ahí salió su marca salió su estrella ¿a qué se debe eso de componer corridos? estaba muy de moda en aquellas épocas pues no pues mira digo siempre el corrido siempre ha existido es la forma en que nuestro pueblo ha relatado su historia desde los villistas sabes desde antes de la revolución hasta agarrando su apogeo en la época de la revolucionaria y por revolucionaria ha sido la forma en como la gente ha expresado la forma en como ven ellos los hechos que pasan los años históricos sí sí toda la historia de México y no la historia oficial sino la historia que ve el pueblo la historia acá entre nos qué chulada ok contrabando de Juárez el corrido menciona ahí algo de pues algo de drogas o todavía no sí 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 porque te digo pues él yo creo que ahí se enteró de qué se trataba y el corrido dice en uno de los versos me llevaron prisionero cargando mi contrabando o sea todo el corrido gira en torno al personaje y a lo que se dedicaba claro y la razón de que pues cae y eso se llamaría igual un un corrido de narcotraficantes o sea un narcocorrido sí 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 de antemano yo creo que fue de los primeros este narcocorridos que hubo nada más que en esa época no se separaba tanto claro el término narco lo vinieron aplicando mucho tiempo después porque antes eran pistoleros eran este contrabandistas eran simplemente contrabandistas pero todo se quedaba dentro del género corrido el narco vino mucho tiempo después y fíjate curiosamente el narco se lo pusieron a ellos porque los esta gente vea se refería a la policía como los narcos claro vea los de la DEA los del FBI la gente que cualquier policía eran los narcos porque eran los que los andaban persiguiendo entonces después la gente le fue traspasando el término a los contrabandistas ya y se quedó ahí pero realmente el origen viene de ese lado ok que curioso si si porque te digo realmente pues dices no tiene mucho sentido pero fue la forma en que pasaron las cosas ya ves que la gente acomoda las cosas a su forma de ver claro claro bueno tu papá este como a que edad empieza ya pues digamos que a buscar oportunidades dentro de la música pues dijiste que ya consiguió el acordeón de niño si pues te digo mira pasó lo mismo que en la primera ocasión mi abuela lo localizó porque le mandaba giros de dinero ok mi abuela supo que estaba en Juárez fue por él lo localizó se lo trajo y se lo llevó de regreso para la casa pero pues que aventado no de muy niño no 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 te digo ya traía la marcada la huella él vea de una persona inquieta ya este no era lo más común en esa época y menos esa edad pero te digo él cuando regresa a su casa ya pues ya traía su acordeoncito y entonces se dedicó a a sacarle ruido porque digo no tuvo quien lo enseñara realmente él hacía lo que podía y lo que aprendió de poco de vista de mi abuelo y de mi tío que digo a mi abuelo pues no lo conocí yo no supe cómo tocaría a mi tío si lo conocí pero no tocaba para nada parecido a mi papá tenía su propio estilo más al estilo de esa época claro mi papá desde que empezó a tocar bueno el estilo que él creó era un estilo muy alegre muy alegre y muy este violento en la forma de a la vez si 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 era toda la energía que traía él la sacaba con el acordeón la verdad los hacía los hacía garras entonces por la misma situación cuando él ya tiene este su acordeón y aprende a tocar su acordeón pues seguíamos con el mismo problema ahí estaba el señor en la casa este y a mi papá seguía sin gustarle pero ya con su su acordeón se fue pero ya se fue a las cerquitas ahí se fue a las iglesias y ahí lo conoció la gente por eso mucha gente piensa que inclusive es de las iglesias pero no ahí nada más creció pasó un tiempo ahí tocaba él como dicen ahora se hacía su farafara pero lo curioso fue que ahí también había un amigo de mi abuelo que lo conoció desde que nació era amigo de mi abuelo él le andaba con mi abuelo tomando cuando le avisaron que nació mi papá ahora era don Javier Núñez el gordito de los broncos de Reynosa y entonces el señor lo conoció chiquito y luego se casó él y se fue cuando regresa se encuentra mi papá ahí en en la plaza tocando y dijo es el hijo de Fidel y se le arrimó a tocar con él pero el señor tocaba un violín ah caray tocaba un violín entonces se juntaron ahí tocaron unos días y de repente le dice mi papá oiga jefe porque así le agarró así le puso él oiga jefe no casamos ni madre no casamos ni madre sabe que le voy a regalar una guitarra es que sí no pues chocaban pues eran las armonías y las armonías no era lo mismo le compró porque ya había juntado dinerito entonces le compró una guitarra no existía el bajo sexto le compró una guitarra y ya empezaron a hacer ahora sí que lo que en ese entonces era un conjunto no eran grupos no eran no era un conjunto musical dos personas siempre la batería pues ni existía y el bajo sexto muy poco el perdón el tolo lo eche muy poco el otro día entonces ellos hicieron su grupito allí y tocaban ahí en el en la ciudad ahí en los pueblitos en las trancherías ahí entonces una tía de don Javier el compañero estaba casada con un alemán que era primo de los dueños de la CBS de la CBS entonces le dijo miren hijos tocan muy bonito pero háganlo en serio váyanse allá a México y les consiguió una carta fíjate una carta de recomendación les compraron ropita les dieron dinero y lo subieron al tren al tren hasta allá para que se fueran a México a pedir su oportunidad ¿para qué edad te generaría más o menos? mi papá pues había tenido como por ahí de algunos 15 16 años y aquel hombre de 30 él le llevaba como 15 años y él ya andaba cerca ya se había casado ya se había separado ya se había separado divorciado pues es que eran otras épocas este entonces los subieron en el tren y se fueron en la siguiente estación se bajan y se van para el otro lado montrían lanita se fueron allá a la pizca se cruzaron para el otro lado y se fueron allá por allá duraron un rato unos meses casi un año creo este y cuando vinieron de regreso pues ya no había contacto ya no había carta hasta la carta habían perdido y todo se perdió todo pero de todas maneras ellos dijeron si vamos a México si a buscar oportunidades a buscar la oportunidad a tocar puertas y en México pues pagaron las penurias de haberle estado este desaprovechado esa oportunidad porque pues tocaban donde podían en cantinas en restaurancitos en la calle donde los agarraba la gente y los ocupaba inclusive me platicaba a don Javier que le tocaban mucho unas chavas que trabajaban en una tortillería una tortillería grande dice hijo a veces no agarrábamos nada en días y a veces pasábamos con ellas y no hombre tóquenos aquí y les tocábamos ahí dos tres horas y nos daban buen dinero y ya de ahí comíamos y todo era la cosa dura y la vieron difícil porque tenían que dormir en la ciudad la había sabido para el hotel pero a veces no entonces se quedaban donde podían y como podían entonces se fueron en guitarra y bajos perdón acordeón y guitarra a México DF Capital a buscar oportunidades todavía no había muchos acordeonistas en aquella época en el DF me imagino no pues mira en México era una cuestión que los norteños estaban en el norte casi no eran muy comunes los que se agarró Felipe Valdés Leal fueron a los alegres a los alegres sí porque ellos eran muy viejos pero como ellos eran de acá de estos rumbos no iban mucho para allá no iban mucho para allá más bien ellos si soían en el radio y todo pero eran gente que se sabía que eran del norte y no iban a México porque era caro porque además el norteño en México era mal visto era música de cantina música de borrachos música de arrabal decían música arrabalera no 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 eso es allá y llega el jefe y este tuvo la suerte que en un día iban pasando por ahí por la Piles y él le dice a don Javier oye gordo mira ahí está la Piles ahí es donde graba Pedro Infante Lola Beltrán y todo todos los mariachis todo el elenco pues era la primer disquera que hubo en México fue Piles y era la más grande entonces este le dijo ¿por qué no vamos a pedir una oportunidad? no dice el jefe no está usted loco dice el jefe ¿qué nos van a recibir ahí? y ahí graban los Aizar y graban un chorro hermanos Aizar no vámonos a esculo gordo le dice vamos a esculo total que ya lo convenció y lo arrimó llegaron ahí y en la entrada había un sargento que era el que cuidaba ahí la seguridad y le dice oiga pues déjenos pasar para pedir una oportunidad no no están locos ustedes ¿quién los manda? no pues nadie nada más venimos y total que ahí estaban discutiendo en eso llega el dueño de la Piles y se para en su coche pues le abrieron la puerta y dice oye le habla el sargento dice ¿quién son esos muchachos? esos jovencitos y usted dice pues viene a pedir una oportunidad dice pero ya le dije que aquí no estamos dando oportunidades a nadie ni nada y entonces el señor dice no sabes qué pasa los para allá arriba me cayeron bien dice échalos para allá arriba que allá arriba le dijo bueno pues aquí ustedes que pretenden o que no pues somos músicos bueno y ustedes cómo saben que somos buenos que son buenos y usted cómo sabe que no si no los ha oído y bueno mire y ahí estuvieron estuvieron platicando tantito y le dijo bueno mire me cayeron bien este no llevaban instrumentos le dice por ejemplo si nos consigue aquí un acordeón no 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 yo no tengo aquí acordeón mañana vengan se dice y los van a estar esperando para hacerles una grabación ya tienen canciones grabadas ya se saben canciones oh sí un chingo me van a grabar cuatro las oigo yo y si me gustan platicamos y si no me dejan de molestar a ese grado así le hacemos o pues llegaron al otro día hicieron su grabación y y este y les dije bueno nosotros les avisamos ¿verdad? o ven haz dente una vuelta porque las va a oír las tiene que oír el jefe ¿verdad? y este y ya que él nos dé una respuesta pues ya este pues platicamos si sí o si no ya ok pero igual hicieron su grabación se fueron y se volvieron a alargar agarraron una feria por ahí de unas chambas que agarraron y se volvieron a unir a la pizca ay hasta allá al otro lado otra vez igual y se aventaron también como más de medio año creo por allá y cuando vienen de regreso llegan y estaban comiendo creo que en un puesto no sé qué y empezaron a oír oye oye gordo esas son las canciones que grabamos ¿sí da jefe? sí y los broncos de la hinosa ah chinga ya no chingaron las canciones ahí van ahí van a la pizle llegan a la pizle y el sargento lo recibe ¿dónde andaban cabrones que lo estaba buscando el jefe y que no sé qué fácil y ahí hasta arriba ya lo subieron oiga este no pues aquí ah muchachos ¿dónde andaban? dice pues oiga ya pensamos que no iban a volver no 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 si no creo que venimos a saludarlo venimos a reclamar porque ya nos chingaron las canciones que grabamos y le dicen no son ustedes ellos no se reconocían pues nunca se habían oído en grabación profesional nunca se habían oído no nosotros no somos los broncos de reinosa pues mire dice ustedes cada que vienen me echan pleito y este y usted me platicó que había vivido en reinosa le pusieron el nombre de bronco de reinosa pero todavía no tenían nombres no tenían nombres no ellos al parecer nada más eran paulino y javier dueto paulino y javier paulino y javier porque además pues nunca habían tenido una cosa oficial nadie les preguntaba vamos échenle échenle ¿no? ok entonces este le dicen no pero es que nosotros no somos los broncos de reinosa pues mire ya mandamos los discos al radio los sencillos al radio los cuatro ya aprendieron ustedes saben si se los cambian y entonces empezaron mi papá y don javier don javier le dicen oye paulino pues somos el rango si gordo pero ya entramos a ver como los convencemos ya después y total que de ahí se quedó ya el el nombre los broncos de reinosa por eso mi papá decía mucho en sus entrevistas yo no soy bronco ni de reinosa ni bronco ni de reinosa pero como que tu papá si era broncudo ah no no olvídate era un tremendo digo era una persona baja de estatura pero tenía un corazón muy grande y no le gustaba que nadie lo viera feo eso si no le gustaba por ahí llegué a ver este un video que están como que enseñando ya ves que se van de gira en los autobuses están enseñando una polca verdad con sus músicos y paulino viene enojado es el tiempo así entras ahí en el bass es que fíjate que él si es el video ese video se hizo aquí en Saltillo si porque una vez mi papá no solía mucho andar para estos rumbos claro por lo menos ya el último no si vino mucho estuvo aquí en Monterrey mucho tiempo porque él fíjate este tuvo buena suerte que los de aquí de la cervecera los 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 contrataron y los apoyaron y todo inclusive hay muchas promociones hubo un chavo que me mandó unos estudios de con unos spots comerciales que tenían de ese entonces donde vestían a la gente así como se vestían ellos así como con la con la con la con la con la con los sombreros y todo con un piporro como piporro exactamente pero era al estilo de ellos y ellos estuvieron por aquí un tiempo inclusive mi papá este el primer pasaporte que tuvo se lo sacó el general Raúl Salinas porque mi papá salió de su tierra sin nada y una vez que esa vez precisamente los llevaban a tocarle de repente al señor todavía no grababan películas después de Peerless ya habían grabado su primera película antes de Peerless no 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 fue despuésito de Peerless fue casi pegado que año fue 59 en el 57 ah mucho antes todavía que película la de Piporro el calibre 44 calibre 44 calibre 44 es que te digo tuvieron suerte que entraron con todo entraron con todo y Piporro los buscó y los invitó a primer grupo norteño en aparecer en películas en películas como Farah Farah exactamente porque fueron los dueños supuestamente pero entonces fueron los primero los broncos si si pues no se en que año haya sido la de los dueños porque ya ves que también los alegres también los llevó este don este don Eulalo González pero creo que fue posterior a los broncos nada más que si le dijo ay no sabe que miren de norteño no porque me hacen mosca no se pongan los sombreros pero hicieron muy bueno muy buena y muy bonita amistad desde ese entonces y este te digo después se le vinieron muchas cosas nada más que un defecto que tuvo mi papá o bueno yo pienso que fue tal vez un defecto porque él no le gustaban los representantes entonces él nunca tuvo un representante entonces pues acomodaba sus cosas como se le ocurría como podía y como le salía pues está muy bien entonces digo estaba bien porque también don Javier decía es que Paulino los representantes nos chingan nada más nos quitan caimanean nos van a quitar el 50 que no se queda entonces ya este don Javier no quería entonces por eso así se le llevaron y desaprovecharon muchas cosas que se les vinieron de montón de contrato digo eso de la cerveza de la cervecería fue algo muy grande fue algo muy grande digo esa fue la razón te digo que los los este los mandaban ahí a tocar con el general Salinas Raúl Salinas papá del duende malvado de Carlos si este y en ese entonces que estuvieron ellos aquí este estuvieron aquí unos meses bastantes meses creo como 6 meses este radicando y luego este les ofrecieron unas chambas para allá para el otro lado en unas caravanas artísticas que creo que era el papá de Domingo Chávez o alguien por ahí ok ese entonces este y entonces pues no podían cruzar porque no tenían papeles aunque había si traía su acta de nacimiento pero mi papá no traía nada acta de nacimiento ya era una una ganga sí y entonces el general le mandó sacar lo mandó a registrar como si fuera hijo de él sí y fue el primer pasaporte que tuvo él no estaba a nombre de Paulino Vargas ¿qué le pusieron? era Paulino Salinas entonces este le digo mi papá fíjate cómo no cómo no conservaste eso le digo a lo mejor habíamos ido podido podido ir a reclamar la herencia por ahí sí del señor Salinas del señor grande pero le sirvió mucho porque le sirvió para ir para el otro lado y ahí empezó él a trabajar mucho con las caravanas artísticas caravanas cuervanas o todavía no fue esas fueron después fueron después fueron después pero si ya empezó él a hacer caravanas con muchos artistas con muchos artistas fíjate un detalle que también tuvo cuando Luis Aguilar Luis Aguilar era uno de los principales de la caravana en ese entonces y este y un día los iban a subir en unas camionetas de esas como tipo Pedro Infante de esas como de ambulancias sí claro así los movían y ya iban de un pueblo a otro y los iban a subir y entonces Luis este iba pero también Luchaví no recuerdo quién es más le dice no 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 a los musiquetes échalos allá aquí vamos los artistas musiquetes y entonces estaba parado Luis así en la orilla de la camioneta y le dice mi papá ¿cómo me dijiste? los musiquetes aquí vamos los artistas de primera línea pues no le pone un ojo morado a mi papá Luis Aguilar se le puso por todo pues se acabó la gira porque pues claro lo corrí no se dejó dime si no era bravo porque Luis era pues era como de mi estatura más o menos claro pero mi papá era de uno pues creo que apenas llegaba a los unos 60 pero tiraba buen trompo pero le tiró y le puso un ojo morado pues imagínate a la estrella del cartel le puso el ojo morado al acto al gallo aunque de hecho fíjate nunca no era mala persona no nos hicieron al contrario hicieron mucha amistad claro todavía poco antes de que muriera don Luis hicieron la película de la carga aladeada carga aladeada y ahí salía este don Luis era el general de la película y mi papá era como un loquito que andaba ahí y ahí está dice mi papá pero fíjate lo más curioso es que todavía se acordaba oye cabrón chaparro dice te acuerdas cuando me pusiste el ojo morado cabrón chaparro tú me insultaste le hijo tú me insultaste entonces pero no digo cosas muy padres entonces fue a la camada del cine de oro o sea casi casi lo último si fíjate que si sobre todo y principalmente la ayuda de don Neblal y González Piporro les abrió muchas puertas también él este pero aparte fíjate que esa versatilidad que él tenía porque le decían oye acompaña a fulano y lo acompañaba Lola Beltrán acompañó un montón de gente es más en muchas películas él metió la música pero a veces no salía él porque a veces decían no pues tengo chamba oye pues haznos una grabación y les hacía grabaciones para las películas pero él no salía con Piporro hizo como tres solo en una salió físicamente y las otras dos nada más lo acompañó si me acuerdo que en Piporro se han salido como de fondo así con el acordeón si es que lo reconoces luego la forma de tocar de él era muy especial muy especial tenía un toque muy especial y entonces se reconoce aunque no lo ves ponían otras gentes ahí a hacer el el playback claro pero no la musiquera del jefe oye como llega tu madre también fue ahí en México fue en México fue en México fíjate fue una cosa casual verdad que él este pues él se hospedó ahí en esa casa donde donde llegó mi mamá mi mamá era de acá de Saltillo era maestra de profesión pero no este le dieron una plaza para un pueblito para un ejido con mi mamá no yo no me voy a quemar las pestañas para ir a dar clase allá a un pueblo polvoriento entonces mi abuelita tenía una hermana en México que tenía una casa por allá cerca de Lecumberri ahí en el mero centro y entonces ella tenía muchos cuartos rentaba también cuartos y entonces dijo no pues pide tu plaza a ver si te la dan para México y se la cambiaron para México y se fue se fue para allá para México y ahí en esa casa donde donde que era de la familia de mi mamá ahí se asistió mi papá entonces ahí como que fue el primer este encuentro hasta un pretendiente de mi mamá creo que ocupó a mi papá para llevarle serenata a mi mamá ah o sea tu papá fue contratado por un pretendiente de mi mamá y se la ganó le hizo el gane le salió caro el jale salió peor el tío porque no nada más le cobró la tocada sino perdió hasta la muchacha doble gane tu papá si no 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 tenía un pelo de tonto era abusado abusado y bien vosotros sí que como dicen nunca falta un rato para un descocido este mi mamá era maestra de profesión mi papá no sabía leer ni escribir tu papá no tuvo escuela entonces no tuvo nada allá para arriba no había nada de eso entonces mi papá ya componía pero él desarrolló su su memoria ay caray porque como no sabía escribir y le daba pena decir que no sabía escribir pues ni leer ni escribir este pues mejor se las aprendía sus corridos todos sus canciones porque también una de las canciones también que fue muy famosa de él en un comienzo este es una canción rancherita que se llama rosa de mayo esa canción le pegó mucho en los en los principios de los 60 le dieron un disco de plata y todo porque la tocaba mucho en las radios ese fue su digamos su segundo éxito aunque realmente fue el primero radial de composición de él porque hasta después vino la grabación de contrabando de Juárez ya la grabaron los alegres y los doneños pero ya ya cuando ya tenía nombre por así decirlo claro nombre ok entonces tu mamá lo ayudó a escribir ella fue la que lo enseñó ella fue la que lo enseñó que buena macuerna ya como batallaba porque tu papá era bien necio y se enojaba y no 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 pues aquí yo soy la maestra así es que te aguantas te aguanto tu mamá se llamaba María de los Ángeles Valdés Esparza 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 si te digo nací de aquí en Saltillo en Saltillo ok aquí vecina de tuvieron cuatro hijos cuatro hijos fueron tres mujeres y yo un marrón nada más yo nada más y fui de en medio también porque las dos primeras fueron niñas ok luego nací yo y la última también fue mujercita entonces este pues ahora sí que bendito entre las mujeres claro entonces tu papá tenía muy buena memoria entonces para no no hombre imagínate imagínate te digo este pues mira a la aldea de su muerte hizo cerca de mil canciones mil canciones entre de todo corridos cumbias baladas rancheras valses no tenía límite el jefe para lo que lee practica más del contrabando del paso que fue el primer corrido contrabando de Juárez y la del paso contrabando del paso ese fue un éxito de los alegres que se hicieron película fue esa la grabaron de hecho esa la grabaron primero que el contrabando de Juárez ajá fue esa para el radio fue primero pero en el contrabando del paso ellos no se no se aventaban tan fuerte claro es un corrido de un nivel un poquito más abajo y el primero fue el primero Ozzy Connors y como decía fui yo dice mi papá fue el que empezó a llamarle las cosas por su nombre ok también platicame cuando le amenizaban a los presidentes es cierto eso ah si claro mira después de los primeros éxitos que tuvieron grabaron bueno hicieron varios discos pero el principal fue el más representativo que por ahí lo tienes La Cacahuata La Cacahuata pero un disco instrumental que se volvió histórico internacionalmente de ese disco le llegaron regalías a mi padre desde desde Alemania desde muchas partes del mundo de Japón una cosa que te digo mira ahí ve la edad de mi papá bien chavillo unos 18 años por ahí tenía el jefe por ahí pues fue el más o menos ese disco era el más vendido o sea de polkas no hombre este disco es historia porque mira este disco te digo son puras son chotices polkas pasos dobles pura música este instrumental muchas obras clásicas por ejemplo El Amor de Madre ya era famoso cantado por Los Alegres de Terán pero mi papá hizo una versión instrumental ok entonces mira lo que dejó este disco El Cerro de la Silla una pieza conocidísima de aquí de Don Antonio Tanguma este el circo que es una obra gringa que se hizo un poquito aquí la adoptaron varios de orquesta sí pues fue creciendo porque la primera versión del circo era una versión que cantaba una orquesta de por allá de Luisiana creo es ok que se llamaba la orquesta de los bomberos o algo así entonces esa canción después la agarra Don Benny Medina Benny Medina el acordeonista de allá de Texas y hace una versión norteña y de ahí pues ya empezó a bajar hasta que bajó acá entonces mi papá agarró toda esta recopilación de canciones que ya tenía montadas las plasmó en este disco y este disco se volvió sin temor a equivocarme el disco más importante de música escolar escolar en México la de los bailables este disco estaba en todas las escuelas de México la DEP la CEP prácticamente lo adoptó como un disco de festividades día de las madres graduaciones toda fiesta que había encontrabas la cacahuata encontrabas cualquiera de estas polcas pasos dobles ochotices estaban en serio ese grado a ese grado y mira no me creas a mí platica con tus amigos tienes mucha gente que conoce además digo obviamente tú eres muy joven pero ahorita hay mucha gente grande que dice yo la bailaba en la escuela yo la bailé esa yo la bailé que eran los bailables pero en las versiones de este disco digo don Antonio Tanguma fue un acordeonista muy importante que abrió camino pero no tuvo nunca la difusión que tuvo mi padre con estas cosas ok ellos fueron inclusive compañeros en la en la discográfica verdad porque don Antonio lo grababan ahí también en Pizzles este y a mí me tocó ver un día que se juntó con él que se reunieron allá en México mi papá me dijo oye vamos a llevar al señor y lo llevamos a la disquera porque iba a cobrar sus regalías poco tiempo antes de que muriera y en ese entonces yo lo iba conduciendo el coche verdad lo recogimos de un hotel lo llevamos a Pizzles y el señor le decía a mi papá le dice oye fíjese que ni yo que compuse el cerro de la silla la he podido tocar como usted así se lo dijo el señor le sale más bonita a usted que a mí órale dice la verdad que sí don Paulino y muchas gracias y todo una persona bien sencilla bien humilde un gran señor pero de sus propias palabras se lo dijo porque también hubo otra pieza que le tocó en este disco no viene porque hizo varios instrumentales que le siguieron a este el naranjo también le pegó también mucho a mi papá en su versión de mi papá de su estilo él era una música más rápida más rápida más rapidita le agregaba sabor sí es que toda esa energía que tenía le salía por todas partes le tocaba y bailaba por eso él también era muy conocido entonces este disco le abrió mucho le dio mucho trabajo le abrió muchas puertas y entre ellas fue la razón de que él empezara a tocar con los políticos en serio eso fue lo que lo que le abrió la brecha la brecha sí porque fíjate tú sabes que a México pues bien siempre han venido gentes personajes importantes del mundo y en México se acostumbraba a hacerles escenas de este de homenaje de agasajo y entonces a mi papá lo jalaban cuando llegaban también presidente por ejemplo estadounidense bueno mira él le tocó a Kennedy le tocó a Lyndon B. Johnson le tocó a a Lyndon Johnson a Ford y a varios gobernadores de acá de Estados Unidos bueno de acá de la frontera y al general Charles de Gaulle órale ese es el general francés de la segunda guerra este que cuando visitó México entonces a él lo llevaban mucho fíjate yo cuando estaba chico me pasaba mucho que pues yo no sabía qué onda me espantaba yo tenía yo seis siete años y de repente llegaban los soldados por mi papá los soldados eran los del estado mayor presidencial claro claro con sus uniformes de gala y todo pero si llevaban a mi papá vas a tocarle ya si llevaron a mi papá ya lo volveremos a ver pues uno está chico ni te imaginas ni sabes ni nadie te explica exacto entonces lo llevaban y tocaba esas amenizaban era un elenco que casi se volvió de cajón eran los broncos norteños este era el mariachi Vargas Vargas o el mariachi México mariachi México este según a veces pues también igual a veces andaban de gira o lo que fuera los rogacianos y los aguilares los aguilares era un elenco casi de cajón que siempre los llevaban que era lo mejor de México por así decirlo pues era era una como una acuarela una acuarela de México verdad entonces en esas también igual en esas presentaciones a veces pues también iba doña Lola Beltrán doña Lucha Villa y entonces a veces pues ahí pégate ahí échale ahí échale acordeón para que se oiga más bonito ¿verdad? acompañarlos acompañaba el mariachi pero ahí pegaban a mi papá y como mi papá nunca decía que no pues ahí de ahí fue donde él se volvió casi este de cajón ¿verdad? mi papá les tocó desde antes de López Mateos hasta Cedillo hasta Cedillo muchas de las fiestas inclusive fíjate cuando cuando el Mundial de México también en esa ocasión lo llevaron pero esa vez no fue presidencia sino fue Televisa ¿en un Mundial? en el Mundial ajá vino mucha gente importante bastante a la Ciudad de México entonces les hicieron una comilona ¿verdad? en el restaurante Arroyo en la Ciudad de México un restaurante muy tradicional de los políticos y de la gente de de alto este a altos vuelos ¿verdad? y a mi papá igual volvieron a llevar esa vez yo me acuerdo también igual esa vez yo lo acompañé y era veías tú negritos asiáticos de todo tipo de gente veías tú ahí del mundo ¿no? obviamente que era gente importante ¿verdad? entonces digo él pero todo eso yo creo que vino y estoy seguro vino única y exclusivamente de ese disco de ahí salió todo eso este y fíjate otra cosa curiosa que tenía mi papá mucha gente cree que mi papá compuso El Hijo de Azul no El Hijo de Azul quien sabe quien lo compondría ah te iba a también comentar eso también la apunté aquí en mi libreta y te dije El Hijo de Azul El Hijo de Azul no lo compuso no, no era de él no era de él la canción no sé de quién sabe pero la cantaba él pero mi papá acomodaba le hacía versos para tirarle siempre a los presidentes que estaban en turno y fíjate que lo más curioso es que se las cantaba ya ellos en su cara en su cara y nunca se reían pero nadie se quejó ni nada no pues eran madreadas si no, no, no sobre todo que estamos hablando de una época donde la piel era muy delgadita cualquier cosa que no le gustaba el presidente eran como dioses y mi papá no, mi papá era una por otra y todo por eso mucha gente cree que mi papá la compuso pero no la canción realmente no tengo idea de quién sea yo me imagino que es dominio público dominio público sí, como muchas canciones ¿verdad? sí, sí sí, sí como no compare ok también comentar acerca del zapateado que tu papá hacía con el acordeón eso viene desde esa época él fue él fue digo yo no sé si sería el primero porque no vivía yo en ese entonces pero como quieras pero yo creo que fue el que siempre lo llevó adelante además él era también conocido porque se echaba el acordeón a la espalda y seguía tocando a la espalda tocando y bailando al revés siempre tenía casi siempre terminaba sus actuaciones haciendo ese ese pedacito ¿verdad? una pulquita y se la echaba a la espalda y lo tocaba o sea que era un showman era un showman completamente digo este mira de hecho por ejemplo hubo una cosa que pasó este en un tiempo atrás ¿verdad? en Chicago se hacía la feria del acordeón mi papá después de haber conocido a los alegres se los topó allá ya cuando él era grupo y estuvieron en la feria del acordeón en Chicago y mi papá se ganó el acordeón de oro porque se puso el acordeón por abajo y lo andaba tocando andaba bailando y tocando el acordeón le dieron el acordeón de oro pero mi papá dijo no o sea yo respeto mucho al señor y yo a mí denme el acordeón de plata y y él que se quede con el de oro porque yo reconozco la trayectoria del señor de Eugenio Abre que humildad no crees si si no la verdad te digo mi papá no era un hombre que persiguiera la fama por ego si le gustaba que lo vieran que lo oyeran que lo pero no era una persona ególatra no era una persona y mira que a él le hicieron cantidad de cosas una vez le rompieron el acordeón le tasajearon el acordeón y a media pieza se quedó con un pedazo de acordeón en cada mano allá en Estados Unidos también así le pasó pero él nunca se hacía mala sangre era un tipazo muy positivo y muy alegre te digo del zapateado porque a los que yo he entrevistado que son viejos viejones me practican mucho de eso que cuando les pedían tocar o por un evento oigan zapatean como aquel o el de la redoba toca o baila también el de la redoba o el de la acordeón porque por él Navargas era muy reconocido por su baile iba zapateado si si te digo mira él tenía esa facilidad de que era tanta su energía y su alegría que no hallaba por donde yo casi por el otro día vi un señor que estaba por allá en Francia y andaba tocando el acordeón y traía una tambora y una armónica no se como 4 5 instrumentos y andaba él solito ahí tocando y la gente le da dinero me recordaba mucho de mi papá porque decía es que mi papá que bruto antes no se le ocurrió porque era tanta su energía y su alegría y lo sabía hacer lo sabía hacer porque hubo por ahí gente que que lo intentó hacer no voy a tocar nombres para no herir susceptibilidades que hasta se cayeron en el escenario a ese grado se cayeron porque querían hacerlo pero no tenían la habilidad no tenían esa coordinación claro claro y él te digo era algo innato en él él te digo era pura energía pura energía y la sabía traspasar del acordeón a sus pies a sus extremidades también lo que estaba así medio loco era juan torres el loco también le gustaba buenísima persona también muy buen amigo de mi papá muy famoso también sí también era muy energético él nada más que estaba medio lorenzo el loco el loco de la acordeón sí hace la última vez especialmente esa vez de lo de pesado llega y le dice a mi papá mira mira estos CDs y le saca tres CDs de un morralito y se los da a mi papá y le dice mi papá están buenos dice pues muchas gracias no que muchas gracias y que las chingadas son son 90 pesos de cada uno yo para qué chingados quiero tus CDs págale los CDs a este cabrón y yo para que se vaya a chingar pero eran las pero digo es que es lo bonito muchas veces del artista también aparte de todo ese trabajo de todo la convivencia entre los artistas deja cosas muy bonitas de que dejan muy buenos recuerdos claro también por ahí leí no sé si sea cierto que tú lo puedas aclarar que cierto grupo o cantante este no quieran tocar junto con los broncos de renoza porque porque los broncos se llevaban el baile ay sí mira me lo ha platicado mucha gente y digo sin ofender ni nada pero lo voy a lo voy a decir vea este don Ramón Ayala claro conoció a mi papá muy joven trabajaron juntos mi papá ya estaba en un punto muy fuerte este es más los broncos eran los que dominaban el valle de Texas vámonos a que te des unidad a ese grado a ese grado porque además que eran eran este como se llama fueron primero que don Ramón la gente los quería los quería y los adoraba ahí pero se presentaban muy poco por esos rumbos se presentaban muy poco por esos rumbos entonces cuando surge Ramón Ayala don Ramón Ayala Cervando y muchas gentes que estaban dentro del equipo pues fueron de alguna manera sacando poco a poco este dicen por medio de muchos por medio de billetes y otros por medio de amistades claro fueron desapareciendo a los broncos de ahí del rumbo pero te digo pero si convivieron mucho mi papá les ganaba fíjate luego su dinero este al pócar se los ganaba se los ganaba al pócar dice este cuando pues entre semana que descansaban topa jugaba a pócar y le sabía bien fíjate el texas o el malito pues no te sé decir la verdad no sé mucho nunca me ha salido lo de las cartas pero él les ganaba su dinero a él a don Fidencio a Fidencio gente que andaban ahí en el grupo pero después se vino todo cuando se separa don Ramón Ayala de los relámpagos pues se creó toda la imagen del rey del acordeón y todo eso y entonces mucha gente me lo ha comentado a mí porque digo mi papá tenía una técnica instrumental muy cabrón inventó un estilo y dominaba los tonos y dominaba traspasaba de un acordeón a otro tocaba piano tocaba de botones tocaba cromático de todo tocaba y se volvió un diestro el acordeón entonces a mí me lo han platicado muchas gentes que el mismo Ramón les decía a veces ¿por qué no tocas tú con Paulino juntos? No decía con Paulino no toco porque me acaba el cartel yo me anuncio como el rey del acordeón claro y la verdad no le llegó a los broncos a Paulino no le llegó a Paulino así mejor había su distancia para que no hubiera problemas y tocaron en un principio tocaron varias veces porque andaban en gira y ya las últimas veces tocaron creo que fue allá en un festival que organizó Radio Sinfonola en la Ciudad de México en el Toreo estuvieron juntos pero ese día era un porque estuvieron los invasores estuvieron los cadetes estuvieron pues no recuerdo Carlos y José eran como 12 o 15 grupos la pura nata lo mejor de aquí del norte yo lo único que hubiera metido ahí que no estuvo faltó siento que faltó fue al cachorro porque el cachorro no fue ese día pero yo hubiera sido ahora sí que ahí indispensable era lo mejor de lo mejor claro entonces digo él fue el único que no fue pero esa vez igual este Ramón pidió que lo metieran en medio y a mi papá lo aventaron hasta arriba para cerrar porque muchos decían y muchos compañeros de él lo decían y decían a nosotros échenos antes que a los broncos porque no quieren tocar después de los broncos porque después de que tocan los broncos se nos va la gente claro claro y entonces eso pedían a veces pues sí siempre terminaba cerrando los eventos porque se quedaba la gente hasta el último verdad sí 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 se quedan pecados aparte muchas veces en esos lugares o muchas veces en esos lugares coincidía igual que eran en el centro de la república y en el centro de la república mi papá tenía mucho mucho radio mucho dominio la gente lo quería mucho no era lo mismo tal vez que hubiera venido a la mujer acá a Monterrey allá era otro allá estaban en sus territorios selva claro me acuerdo que a veces también por ejemplo cuando iba la mafia la llevaban los tigres ok mucho en sus giras allá en México y la mafia tocaba mucho la polca del circo la mafia al estilo tejano tejano tejanito y mi papá y mi papá la tocaba la tocaba al estilo norteño entonces allá era muy conocida se quedó 20 años en el radio o más si tú quieres y cuando empezaba a tocar la mafia les mentaban la madre se les chiflaban porque la gente estaba acostumbrada a oírla en un ritmo así rapidito así norteño sabroso y aquellos la balseaban así la tejaneaban y entonces la gente no les metaba la madre y todo no lo imagino sí luego con guitarra también me usaban guitarras sí no no es que lo hacían estilo tejano tejanito directo no cantaba el cantante porque él era medio de otro estilo pero esa pieza siempre la traían ellos y la dejaban así instrumental sí no que chula oye Polino platícame nos dice cierto que tu papá fue arrestado por un familiar de Santana porque compuso un corrido que se llamaba mi vieja California sí sí ese corrido es conocido con dos nombres mi vieja California o camino de sacramento este mi papá la grabó y fue la causa fíjate en toda la vida fue la única vez que lo pues lo arrestaron por esa canción porque había un funcionario de gobernación de alto nivel que era pariente de Santana entonces cuando le llegó ahí el no pues ahí lo van y lo van y lo detienen pero hasta eso fue una noche y fue muy leve muy tranquilo pero sí querían amedrentarlo claro pero mi jefe era alguien que no pues hace cuenta que le daban cuerda no se dejaba le daban cuerda sí sí si él nunca nunca este decía bueno yo hago mis corridos para cantarlos si alguien se ofende pues lo siento porque no es personal pero yo digo lo que veo y lo que pienso las puras verdades si hay libertad de expresión en este país no pueden impedirme tocar mis corridos en aquella época pues estaba indivistible porque la presidencia era muy censura o sea te censuraba por todo sí sí por todo eran muy delicados también por ahí leí que también dio el nombre a los tigres del norte los bautizó no eso es un mito es un mito a ellos los bautizó un aduanal cuando hicieron eso está en la biografía de ellos sí 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 mi papá te digo de hecho él no los conoció hasta más grandes ya cuando eran ya cuando eran tigritos ya eran tigres estaban chiquitos porque eran los los little tigers no los conoció ya más grandes de hecho ellos a mí me platicaron me platicó don Jorge que él iba a ver a mi papá a tocar al million dólar el million dólar era un teatro que estaba ahí en los ángeles muy famoso en la calle Bloodway muy famoso que era donde se paraba toda la crema y nata de la música mexicana entonces mi papá hacía temporada ahí con un montón de artistas pero era una caravana Vicente Fernández Felipe Arriaga Lucha Villa todo lo más florido de la música siempre se presentaba de la música mexicana se presentaba y las hermanas huertas todo el mundo entonces a mí me platicó Jorge que él fue a verlo a mi papá y varias veces ellos ya tocaban pero ellos todavía no habían pegado todavía no estaban todavía no habían pegado no pues estaba en la época del disco de ¿cómo se llama? que tocaba bien pues bien diferente el primer disco es que era otro estilo otro estilo el tartamudo no me acuerdo cómo se llama el cheque y varias cosas de esas no están tan buenas que digamos no 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 pues mira no era su época de esplendor claro a mí me han platicado es que me han preguntado oye si los tigres no hubieran sido nada sin Paulino no yo creo que ellos ya traían su estrella muy grande porque mucha gente que he conocido o gente que de aquella época me platicaron cómo lo seguía la gente a ellos cuando eran unos chamaquitos salían de su casa lo seguía la gente y lo rodeaba la gente donde tocaban ahí en Mochis y luego para allá para Mexicali para Mexicali entonces ellos ya tenían su estrella de hecho lo que los hizo a ellos ser lo que son fue la camellia en la tejana ellos la retomaron de un cantante que la traía grabada que creo que era el compositor el mismo compositor creo ellos la tomaron de ahí y le pusieron lo de ellos su estilo de ellos y fue lo que les abrió las puertas de los radios y de todos lados en Estados Unidos porque ellos ya los habían traído haciendo gira por muchos lados las personas que los manejaban los habían traído y según me han platicado no llegaba mucha gente pero sin embargo ellos se presentaban hubiera poquita gente o ellos siempre se presentaban y tocaban y eran de un pueblito y les gastaron muchos miles de dólares pero no pegaban cuando se vienen la camellia pues de todos lados los querían la camellia fue algo muy especial y como llega la banda del carro rojo pues mira la banda del carro rojo es un corrido que mi papá compuso en el año 74 en ese entonces él la compone la grabó él con los broncos pero ellos no tenían el aparato publicitario ni nada de eso que tenían los tigres o que tenían los tigres desde entonces y se lo veía pero en ciertos rumbos en Sinaloa principalmente era donde él tenía mucho apoyo si no me equivoco también la grabó Ramón y también la grabó Cadetes no la grabaron los Cadetes y la grabaron los Alegres de Terán los Alegres de Terán Ramón no Ramón no ¿cuál fue la que grabó Ramón? Ramón le grabó a mi papá con la tinta de mi sangre El Espejo en la época de los Relámpagos El Espejo también de tu papá es de mi papá es un rolón se la adjudicaba mucho a Cornelio porque Cornelio decía mi canción mi canción El Espejo era porque la cantaba pero no porque fuera de él pero si se la acreditaba de repente pero la banda eran los Alegres ok no les funcionó porque ya estaba muy grande el éxito de los Tigres y también la grabó Cadetes pero le cambian también la letra si si es que a veces en parte también era hasta cosa de mi papá porque a veces le cambiaba versos o le cambiaba algunas palabras para que se acomodara bien con el cantante o de repente las iba como puliendo por así decirlo así las iba puliendo y entonces a ellos les tocó de hecho mi papá no les dio a ellos la banda El Carro Rojo igual ya la había grabado pero al parecer el que les dio la banda El Carro Rojo según yo sé creo fue Pepe Cabrera un cantante y compositor de allá de Sinaloa que tenía mucha amistad con Los Tigres él fue el que se las llevó él también cooperó con ellos en muchas producciones llevándoles material y todo entonces al parecer creo que él fue el que se las llevó porque inclusive él mismo se la andaba adjudicando también él se presentaba como el compositor de la banda del Carro Rojo y un día que le cae a mi papá y lo agarra sombrerazo le dijo llame cabrón porque mi papá lo conocía mi papá lo conocía sabía quién era y todo y él sabía quién era mi papá pero él como quiera se presentaba así a su publicidad pues colgándose del éxito de Los Tigres ok y ese corrido lo más llamativo es que habla dice 100 kilos de coca fue el primer el primer 100 kilos de coca de la historia que le llamó a la droga por su nombre por su nombre porque muchos decían carga blanca si si todos le buscaban disfrazarle ya había muchos corridos que hablaban de droga pero sin mencionarla directamente directamente mi papá hizo dos parteaguas en los corridos uno fue con la banda del Carro Rojo con la coca y el segundo fue con el cuerno de chivo el cuerno de chivo que también nadie se atrevía a mencionarlo y era el arma favorita inclusive en ese entonces había el pues todo el mundo decía que eran de China resulta que eran rusos rusos pero ellos le llamaban cuerno de chivo estas gentes así los manejaban y entonces cuando mi papá hizo la banda pues un escandalazo y empezaron las prohibiciones censuraban radio a censurar radio donde quiera que fuera la banda no la podían tocar si no era después de las 10 de la noche de las 10 de la noche a las 5 de la mañana la podías tocar ah porque hablaba de eso por esa pura palabrita no manches este cuando sacó mi papá el cuerno de chivo la misma historia y a mi papá de ahí para adelante no mi papá mira fue una fue yo creo que fue el que crearon el término de corridos prohibidos corridos prohibidos porque le prohibieron un chorro de canciones la carga la deada otro de los otro de los temas que donde quiera se oía pero donde quiera la censuraban carga la deada se hizo película verdad se hizo película muy para ya casi 80 muy reciente los 80 pero el corrido fue desde los 79 80 por ahí y como dice cacareaba un R15 o ah si allá en la ribera del concho es cacareaba un R15 me gusta mucho cuando dice eso cacareaba o sea el sonido que hace si pues es que el tío narraba esas la forma no el sonido del disparo y distintas metralletas ya te lo imaginas el corrido con eso igual con la banda del carro rojo cuando él menciona el M15 surge un M16 M16 cuando iba rasgando el aire el farauna patrulla todas esas cosas nadie las hablaba y también aparte le grabaron también el sonido de los tiros le sonaron el sonido del aire ah si si ellos porque ellos pues siempre tenían mucho apoyo tecnológico también la ambulancia eran muy si si pues ponieron pusieron ahí una sirena una sirena y este pero él fue el que abrió mucho de esos espacios desde siempre te digo yo creo que fue alguien que vino a hacer camino para mucha gente porque te digo no nada más fue el primer norteño en las películas fue el primer norteño en la televisión nacional porque igual lo empezaron a invitar para acompañar generalmente para acompañar pero hasta antes de eso no había habido norteños en la televisión no muy poquitos no no nadie nadie no había habido un norteño parado en un estudio de televisión mariachis marimbas de lo que quieras pero norteños no había entrado un norteño al a televisión a televisión siempre en domingo o que programas no mucho antes no todavía no existía siempre en domingo todavía no mucho antes no 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 mucho antes eran programas que ya la gente muchas veces ni conoce ni sabe de la existencia de ellos un canto de méxico méxico canta noches tapatías muchos programas que desaparecieron después tuvieron un tiempo y en todos casos siempre lo invitaban a él siempre lo llevaban siempre lo llevaban como norteño como norteño y por ejemplo cuando le dijo esa vez precisamente que lo llevaron a la primera vez este don Emilio Azcárraga el papá el señor si este le dijo aquí es usted es el primer norteño que entra dijo espero que no me vaya este arrepentir de haber autorizado que vinieron tenían miedo de matar a un norteño si porque la gente no sabía cómo iba a responder porque te digo la gente decía ellos tenían esa imagen el norteño es de cantina orale el norteño es corriente el norteño canta puras de borrachera o sea todo era duro contra los norteños pero que tan diferente puede ser de un mariachi de un de un Javier Soled o sea Jorge Negret pues también cantan corridos si pero no los cantaban de la misma manera pues por decirlo así la música norteña es música brava bravía y la otra es música más heredada de las sinfonías decían ellos más fina por eso no les preocupaban pero acá te digo les dijo eso don Emilio Azcárraga y dice espero que no me vaya a arrepentir de haberlos este autorizado claro no pues no salieron por digo mi papá entró a la Televisa o a lo que era los comienzos de Televisa entraría por ahí de los sesentas ¿verdad? no hombre y no salió hasta los últimos días de su vida yo creo que si les funcionó les funcionó bastante les funcionó bastante no que chulada que les dieron esa oportunidad a tu padre a su agrupación los broncos de Reynosa la fuga del rojo bueno la banda de carro rojo si es real o sea es verídica si mi papá fíjate mi papá eran pocas ocasiones donde él hacía los corridos sobre algo que no fuera verdadero todos son reales todos son de historias de historias reales nunca le cambió el nombre ya ves que le cambiaban los nombres a veces a los corridos pues mira no tanto a veces el nombre lo que pasa es que él tenía mucha sabía muy bien en lo que se metía entonces él por lo general no mencionaba personajes vivos cuando había un personaje vivo lo ponía por medio de sus de sus alias de sus nombres conocidos dentro de la profesión sus apodos sus apodos porque él decía yo yo no voy a perjudicar a nadie ok porque mucha gente se acercaba a mi papá y le decía oiga don Pablo yo quiero que me haga usted un corrido mi papá siempre le decía oiga y si no tiene problemas para qué chingados quiere un corrido si yo le hago un corrido lo voy a meter en problemas lo ponen en la mira en el gobierno esa está la fecha todavía hasta la fecha yo me acuerdo mucho porque por ejemplo hace unos meses un año más o menos no sé si oíste el corrido del ratón ah claro de Ovidio Ovidio pues mira donde está Ovidio si mi papá por eso le decía bueno y si usted no tiene problemas para qué quiere un corrido no pero es que yo soy mejor que aquel y que el otro y que el otro porque usted le ha hecho a fulano fulano y yo he hecho más que ellos si pero ellos ya están muertos claro ahí ya no ni les va a ir mejor ni les va a ir peor y usted está vivo sí entonces siempre le daba la vuelta y siempre se lo sacaba además otra cosa él nunca hacía ahora sí como muchos que digo desgraciadamente lo han hecho yo creo que hacen mal nunca vendía corridos nunca nunca hacía corridos por paja ok y el papá les decía mire cuénteme la historia si él no conocía los hechos de primera mano le decía cuénteme la historia y si me gusta le hago el corrido pero con la condición de que yo voy a decir lo que yo veo no lo que usted quiera si acepta oh pues he ido y fíjate que sí este llegó a pasar en una ocasión bueno en varias ocasiones pero la que más recuerdo yo ahorita hizo un corrido que se llamaba Jorge Barba fue por ahí fue grabado con banda y tiene muchas grabaciones por ahí no fue de los más conocidos de mi papá pero es un corrido conocido dentro del ambiente un chavo que se agarra con un policía se matan a balazos cuando mi papá hizo el corrido la persona el familiar de esta persona le dice oiga don Paulino que pasó dice los empató dice dice mi papá no dice tan valiente era su hermano como el policía yo no voy a decir mentiras ya se los he dicho y si no le gusta pues no lo grabo no pues pues está bien don Paulino como usted diga fíjate que tenía una una cuestión muy importante entre ellos este un respeto muy grande le tenían a la verdad o que a mi papá también si yo te puedo mencionar un chingo de personajes que ya ahorita ya no viene al caso porque ya están muertos casi todos este muy importantes en la historia del narcotráfico que tan cierto es que a Amado Carrillo le negó un corrido en vida ah si yo se lo decía no no lo acosó lo persiguió y le hizo un corrido en vida porque te presionaba mucho pero en el corrido no menciona para nada el nombre de él mi papá menciona cosas que él sabía de él y que mucha gente sabía de él pero no menciona para nada su nombre ese corrido se llamaba el cóndor lo grabó la arrolladora el cóndor el cóndor andan grandando los buitres de seguro lijeron sangre quieren atrapar al cóndor y no hallan como llegarle ese sol es tarrete alto les va a sudar para llevarle ok entonces te digo ese tipo de cosas él las hacía cuando ya lo presionaban mucho pero igual no mencionaba y don Amado a mí me consta yo lo lo vi en varias ocasiones con mi papá y todo y nunca nunca lo convenció cuando desaparece él fue cuando mi papá hizo la nave 727 se lo compuso después de que falleció que falleció ya ese fue un éxito muy grande no pues es que te habla de muchas analogías ese corrido si no no es que ese corrido este pues ahora si ya a Amado ya le habían hecho varios corridos diferentes compositores renombrados perdón pero este no le gustaban no le gustaban no él quería uno de Paulino Vargas porque él decía el diamante y el cerebro con los formantreo él era muy adorador de los diamantes fíjate era su gusto personal de él en una ocasión yo lo vi en una fiesta mi papá le tocó mucho pero fíjate mi papá le tocaba las fiestas bonitas cumpleaños 15 años inauguraciones de ranchos bautizos pura fiesta familiar y el señor siempre traía collares con con diamantes traía unos diamantones pero aquí una vez le vi un collar así como con unos 15 diamantes yo le conté más o menos todos grandecitos así traía un una esclava también este con un una piedrota así grandota y traía un rolex un reloj que traía dos diamantes grandotes uno a cada lado de igual era muy era su gusto era su gusto de él entonces pues de ahí te digo mi papá lo conoció mucho convivió mucho con él pero lo que te digo mi papá hizo mucha reputación con ellos pues mira mi papá el primero que yo que yo sé que le tocó por lo menos de los grandes o el más grande fue a Pedro Aviles Pedro Aviles que fue al que le compuso el corrido de la clave la clave 7 famosa pues igual otro corrido que hizo historia que abrió la puerta para que todo el mundo se soltara diciendo cosas este pero él él se lo hizo porque igual él le tocó muchas veces y el cómico lo conoció entonces Amado era muy admirador de Pedro Aviles claro pues era el primer narco era el primer narco además creo que él fue no sé si fue padrino de él de bautizo de confirmación por ahí ok entonces digo hubo hasta cosas turbulentas que yo supe pero eso ya no viene al caso este de unas venganzas que él cobró por la muerte de Pedro Aviles con unos oficiales ok eso ya no viene al caso ni me consta tampoco lo podría asegurar pero este entonces él te voy a traer esa idea desde antes y pasando por Don Lamberto Quintero y toda la bola de gente que lo precedieron que la gente los quería mucho el corrido del Lamberto Quintero también fue verídico real y tu papá lo compuso si si mi papá tuvo mucha relación con los Quintero la familia Quintero te puedo dar 20 nombres 30 nombres este todos metidos en el mismo negocio este pero digo hubo con los que él tuvo más cercanía y fue el caso por ejemplo de Lambertillo le decía a mi papá porque era más joven que mi papá este y cuando tiene su deceso pues luego luego se va el corrido y lo graba lo grabó él con los broncos y este y empezó a sonar por allá en Sinaloa digo era su su base de mi papá tu papá no tuvo ella casa en Sinaloa no no casi siempre en su casa era el hotel Tres Díos ahí siempre llegaba ok ahí siempre estaba él pero nunca se fue a vivir porque nosotros vivíamos allá en el centro claro él no se quería estabilizar aunque se la pasaba gran parte del año por allá pero siempre era trabajando y vivenía entonces este cuando la grabó y empezó a pegar por allá fueron los cadetes ¿verdad? fíjate Lupe y mi papá eran muy amigos igual también con Norrosendo este y la oyeron allá ¿verdad? todo el mundo la traía entonces la grabaron y cadetes estaba en la época una de las épocas doradas de cadetes después de la muerte de Homero se van a la riva hasta arriba entonces pues agarran el corrido de Lamberto Quintero y palo ¿verdad? órale por todo lado se ve el corrido de Lamberto Quintero después la grababan también Antonio Aguilar casi de un año casi después de un año que la grabaron los cadetes porque además digo la grabaron los cadetes pero la grabaron los huracanes del norte esa canción tiene como ciento y tantas grabaciones tantos así y gente famosa gente famosa hay grupitos chiquitos pero nada más hablándote de gente famosa hay para aventar para arriba pero digo obviamente si los cadetes tenían un lugar muy especial en el gusto de la gente lo siguen conservando a pesar de que ahorita hay como cien cadetes todavía lo siguen conservando porque es el mismo estilo ¿verdad? sí claro entonces después de eso cuando ya el éxito estaba bien macizo pues se aparece don Antonio ¿verdad? también quizá y le dijo bueno buscó a mi papá para comprarle los derechos para hacer las películas porque ya sabes que él siempre pensaba en negocios grandes claro la grabó la canción la grabó con mariachi la grabó con orteña y la grabó con banda hizo tres grabaciones de la canción tres versiones de la misma canción y este y luego hizo las películas la de Lamberto Quintero y luego el hijo de Lamberto Quintero sí cierto con su hijo es que se agarró el éxito de todos o sea fue el que más agandalló el el corrido Lamberto Quintero es más ahora cada año el 28 de enero es un día de de cajón que se vuelve tendencia en Twitter sí por lo del día 28 de enero y sacan memes y sacan de todo siempre sacan memes además que mucha gente que desde uno o dos días antes ya anda tomando porque ya va a celebrar la amistad de Lamberto Quintero entonces te digo todas esas cosas las generó mi jefe ¿verdad? sí este de su es inspiración ¿verdad? claro o sea de cómo acomodó el corrido de cierta forma que la gente le gustó bastante ¿verdad? cómo narra el hecho que tuvo ¿verdad? que lo perseguían que iban con rumbo al salado ¿verdad? nomás a buena vuelta fíjate fíjate que el jefe el jefe tenía una empezarte cuando no había tenido escuela tenía una dicción muy particular sí muy correcta ¿verdad? en muchos de los este en muchos de los aspectos también él al conocer a tanta gente ¿verdad? él este pues asimilaba las palabras que usaban ¿verdad? claro él también fíjate que yo creo que algo que le ayudó a él también mucho a desarrollar tal vez una una imagen de atmósfera fue que él leía mucho el libro vaquero ¿el libro vaquero? desde la época de los pero no el libro vaqueros de monitos había un libro vaquero que eran puras letras sí, sí, sí pero eran las historias del oeste y todo claro mi papá leía mucho esos libros fíjate mucho, mucho, mucho yo me acuerdo que cuando yo estaba chico siempre traía por ahí entonces yo creo que eso también le fue a él despertando esa cuestión aparte que tenía el gusto ya por la lectura ¿verdad? él de que le supo le agarró un gusto enorme ¿verdad? entonces él leía mucho mucho, mucho yo creo que eso también le ayudó a desarrollar esas atmósferas tan únicas que él sabía plasmar en sus corridos historias por eso todo el mundo te dice oye es que qué bruto es una película chiquita y sí tú puedes agarrar te puedo dar el nombre de 50 corridos de mi papá que son una película en sí mismo ok ¿ya? sí principio, clímax ¿verdad? y final claro es una cosa que te digo muy pocos tienen esa y además para tantos corridos para tantas cosas no repetía las palabras ¿ah sí? no repetía la estructura ok entonces te digo eso fue también lo que él tenía aparte que además como él fue mucho músico instrumental a él no le gustaba repetirse mucho decía no, no es que tengo que buscar nuevas músicas ¿verdad? ok para que no suene igual, igual porque hay muchos compositores ahorita que tienen un éxito y las 10 canciones que hacen después todas suenan igual suenan igual parecido porque se agarra en la misma música va, va, va va se consigue tonos sí es que aburrece el oído de la gente no, no decía hay que buscarle hay que buscarle y le gustaba oír música de muchas partes del mundo fíjate a veces me decía consígueme música española consígueme música francesa italiana argentina y él sacaba sus sus yo creo veía la estructura ¿verdad? como dicen la música es un lenguaje universal un lenguaje entonces él yo creo que de ahí sacaba sus estructuras y sacaba sus ideas y y sabía hacer la mancuerna perfecta ¿verdad? engarzar una letra que que te entrara desde los 15 segundos y no te soltara hasta que se acaba la canción porque muchas veces tú hay canciones que tú las oyes y dices ay tiene bonito empiezo pero ya la media canción como que se les perdió la idea ¿no? sí se les fue la parte inicio muy bonita se les fue la inspiración la inspiración sí como que se les cruzaron los cables o algo sí claro y mi papá no mi papá te prende muchas veces desde el puro adorno porque además muchas de las canciones que le han grabado mi papá la gente las graba aunque sean en diferentes tipos de música las graba más o menos con el adorno que mi papá les hace les hace el estilo el estilo sí por ejemplo hace tiempo le grabó Pepe Aguilar también una canción que se llamaba va por tu suerte ok muy bonita la canción es una ranchera este y así como se las mandó mi papá mi papá se las hizo en el teclado vea y perdón ya no sonan se las hizo en el teclado y este y los mariachis vea que aparte conocían a mi papá no dijo oye el ladero y se fueron sobre de él y luego hizo otra le hicieron otra que se llama te casas y me olvidas este que es más norteñita igual agarraron el adorno tal cual pues sí porque tenía ese don que se las daba ya por así decirlo montadas casi montadas casi montadas yo por ejemplo lo he visto mucho digo he tenido la oportunidad de estar cerca también mucho de los tigres y los tigres te sorprendes por la cantidad de material que escuchan no hombre es un que fastidio o sea canciones y canciones y canciones y canciones para escoger una o a veces ninguna de un autor escuchan por días por días y días y días y luego a veces hay canciones que están le suenan por ejemplo están buenas pero muchas veces tienen ellos que arreglarlas claro tienen que hacerles ellos arreglos porque están mochitas están cojitas como se dice por ahí y ellos tienen que ponerle de su de su inspiración de ellos y por lo menos te digo por ejemplo con mi papá no pasaba eso con mi papá no batallaba con mi papá el chiste era el problema era de tanto material que tenían de él escoger cuál era la que querían en ese momento porque pues todas estaban buenas digo no por modestia pero la mayoría estaban buenas entonces era su problema más escoger cuál era la buena que este que tener que estar componiéndolas después porque ahí está descuadrada cosas que pasan si pues más fácil para ayuda si este que te voy a comentar la fuga del rojo hay varias versiones por ahí va pero está la de los tigres del norte y también está la de invasores y creo que una por ejemplo la de los tigres tiene más letra va tiene más letra y diferente también letra la más correcta es la de la de los tigres la de los tigres tiene más letra la de los tigres si porque digo en el caso de invasores son muy buenos amigos son muy buenos músicos muy queridos pero son más descuidados para hacer su música si te fijas a veces ni en los tonos batallan mucho se las llevan parejitas parejitas no batallan mucho no hacen muchos cambios en esa época sí sí entonces ahorita este digo bueno con los tigres eso era lo que pasaba los tigres a pesar de que no eran los músicos más experimentados que había dentro de la música norteña sí procuraban pegársele más a la esencia de la música entonces ellos sí respetaban mucho precisamente desde la letra hasta la música a pesar de que digo no eran los máximos intérpretes de música pero eran los que más se esforzaban por sacar un buen este una buena melodía también hasta lleva un speech con Jorge se le agregan todo eso a esa canción no 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 ellos se inspiran mucho Jorge es una persona muy inteligente con un talento muy grande tiene una visión muy grande también y también muy admirador de mi papá además ellos son muy observadores ok y ellos aprendieron muchas cosas de mi papá que se hicieron propias de ellos con el tiempo como por ejemplo esa frasecita que dice Hernández sabes una cosa ese era un dicho de mi papá sabes una cosa sabes una cosa ya ves que le dicen muchas canciones ese dicho lo decía mi papá entonces te digo pero es que ellos son muy inteligentes aparte que son muy celosos de su trabajo son muy inteligentes para darse cuenta que hace vibrar a la gente las palabritas los ademanes mucha gente inclusive me han comentado por ahí que en algunas partes le decían a Jorge la sombra de Paulino Vargas porque veían que muchos ademanes de mi papá los hacía Jorge pues yo creo que puede ser que haya habido una inspiración posiblemente pero más que nada si esa afinidad que hubo entre los dos la forma de interpretar sus cosas echándole un corazón y muchas veces con ademanes vean mi papá a veces había hacía ademanes hasta que la gente decía no porque les hacía este pero Jorge entendía eso pero a lo mejor tratando de también de no llegarse tan brusco entonces a veces cosas que mi papá hacía él las hacía de una manera similar y de ahí mucha gente según me comentaban le pusieron ese apodo a Jorge Jorge es pues digamos es nuestro Rolling Stones claro de México son alguien que hizo historia y que ya no hay quien los alcance exactamente nunca los alcanzaron y ahora me dejaron la hora bien alta si la dejaron ya porque pues hicieron toda una historia y una historia de éxito no nada más una historia entonces digo hay cosas que a veces si te pasan pero digo por ejemplo con mi papá pues si él era eso también tenía ocurrencias tenía inspiración y esas cosas se fueron quedando le gustaban a la gente fíjate una de las cosas que también más sorprendentes de mi papá y no por decirlo de mala manera pero tú sabes que el público es muy difícil claro bastante y a poca gente le aceptan que les falte el respeto y entonces mi papá digo yo la verdad de plano a veces él pasaba la mano me acuerdo una vez que vino aquí a San Nicolás en un festival de esos de radio grandes y pues estaba ahí no sé cuántas gentes serían tres cuatro mil gentes ahí en una plaza estaba hasta el gorro y le pedían pues porque la gente se acercaba porque además sabían que los invasores traían bajo mil llaves que los traileros traían el pendiente o el número uno con muchos de los grupos de aquí de la región los mismos tigres entonces iban y pedían las canciones que esos grupos habían grabado y no sé que traía ese día mi papá porque casi desde que empezó su actuación le pedían la banda del carro rojo y no la quería cantar fíjate ¿por qué no quería? no sé les echó de todos la clave 7 la carga ladeada de todo les echó todas las de él pero no quería y no quería y yo le dije ay papá me dio más rimado y le decía oye la banda échale la banda y no bueno y ya total que les echó otra luego ya en una de esas le dice bueno cual quieren y subía el grito de la gente la banda la banda la banda quieren el reproche al viento la banda la banda quieren y así les mencionaba varias la fuga de San Antonio la banda a mi papá terco pues ahí les va hijos de la chingada la banda y se oyó una carcajada que se oyó por todo así hasta el fondo desde adelante y ese tipo de cosas no se le aguanta mucho a veces el público a la gente si se enoja la gente se enoja la gente si se pone y mi papá este no 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 los tenía dominados los tenía dominados si es otra de las huellas que él dejó te digo porque también hay gente que igual se enoja y te vientan la cheve te vientan ah no claro no no y a tu papá no tiene un respeto mi papá jamás mira digo no por no por modestia no por nada pero jamás oí que le chiflaran jamás oí que le lo insultaran le tenían respeto le tenían mucho respeto sobre todo porque estaba muy involucrado si 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 no no te lo juro y digo había lugares donde a veces pues juntaba mucha gente mi papá había lugares donde había poquita gente pero nunca tuvo esa mala experiencia verdad te digo sabía muy bien era un torero sabía torear al al tor tu papá que tuvo que ver con el disco de correos prohibidos de los tigres de norte ah bueno pues en el disco de correos prohibidos como te digo a veces los tigres este lo invitaban para que les diera temas para que para cuando se acababa el tiempo que iban a ellos a grabar ellos por lo general grababan un disco por año claro y entonces este pues desde que hicieron contacto se volvieron un poquito cercanos a veces no empataban porque mi papá tenía trabajo y no podía apoyarlos cuando cuando ellos grababan pero este cuando podían se acomodaban y ellos lo llevaban allá o se reunían en México o iba mi papá a San José en la ocasión de los ya ves que te comentaba lo de la puerta negra que se vino ese gitazo la puerta negra también bueno me dijiste a otras cámaras pero me lo puedes platicar la puerta negra si pues la puerta negra es un tema que mi papá este conocía al parecer es un tema del dominio público del dominio público mi papá la grabó pero la grabó con su grupo con los broncos de Reynosa y venía en un disco donde venían casi puros corridos pesados ay caray entonces Pirler le paró el disco no fue cuando cayó Don Caro Quintero cayó ahorita no sale ese disco por nada eran dos y hablan de puros corridos uno tenía la mitad de corridos y el otro era de banda y también era como pues casi más o menos la mitad de corridos también pero dijo no eso fue en el 85 cuando cae Don Caro Quintero no 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 entonces lo pararon el disco en el 87 creo fue le hablan los tigres oiga Don Paulino compadre compadre vengase para acá para que nos den unas canciones y todo entonces lo llevaron para allá para San José y ahí estuvieron trabajando hicieron creo que fueron dos discos el de corridos prohibidos y el anterior no me acuerdo cual fue pero este pero el caso es que creo que hicieron dos discos ahí juntos entonces del disco de corridos prohibidos este era la idea no el concepto hacer un disco de puros corridos y te digo pues siendo quien era pues corridos prohibidos ahí estaba el título ya sin mucho buscarle porque si alguien tenía corridos prohibidos era mi papá claro bastantitos si casi nada pues les dio él ahí unos corridos se los puso ah pues precisamente el anterior ese fue el de la la puerta negra la puerta negra tú dijiste que tu papá se las acomodó a ellos pero ellos no la querían ellos no la querían él les dijo miren hay esta canción que es muy buena ellos ya habían escogido de mi papá el corrido el dorado el dorado entonces este les dijo bueno este hay esta canción también no es mía pero les recomiendo que la graben pero les recomiendo porque es un chingazo se las cantó y pues no no les hacía mucha mucha fuerza según parece Jorge decía que él ya la conocía que la había oído con la tigres algo así pero el caso es que no y entonces mi papá le dijo no sean tontos grábenla este esta canción es un chingazo y no no querían no querían hasta que llegó el punto y esto me lo contó el mismo Hernán que mi papá les dijo bueno si no graban esa canción no graban la mía no les dejo que graben la mía a la frega no pues pues total que se la pusieron a Hernán porque además era el que le quedaba mejor más pillón a la voz por su color de voz y entonces ya cuando le dicen cuando la graban y todo creo que en la disquera ya cuando vieron este dije este es corte este es corte si gustó bastante va por delante y pues mira ya no tengo que platicarte más ellos le tenían mucha fe a mi papá porque aparte que les había dado ya muchos éxitos para ese entonces también te digo con eso pues veían que mi papá no era la persona que nada más lo mío no él era un amigo de verdad compartía él le decía mire esto porque tu papá no era nada envidioso nada envidioso no no nunca andaba él con que yo soy más que aquel o yo soy no digo para darse sus canciones a todo mundo para que los graben si si fíjate que por ejemplo don Javier en paz descanse él si tenía un poco de celo porque a mí me llegó a decir no hijo es que es que tu papá le da las mejores canciones a todo mundo y nos deja las peores a nosotros pero yo sabía que no yo sabía que muchas veces también don Javier a veces no le gustaban algunas canciones de mi papá porque entonces se llevaba muy fuerte no tenía fe en él y le decía no no usted es un viejo mañoso usted no 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 un día nos van a poner una chinga por su culpa claro y él a veces no quería grabar pero ya cuando las oía en éxito de otro entonces si ya ya este ya le gustaba la canción a Javier entonces se quejaba de eso pero no mi papá para nada era una gente así celosa de nada excelente entonces ya para curridos prohibidos tu papá les da el R1 R1 Ramiro Sierra Ramiro Sierra que otra canción El Espinazo de Diablo Los Tres Gallos Los Tres Gallos Puras Al Filo del Reloj Al Filo del Reloj Man 5 Man 5 Ramiro Sierra Ramiro Sierra son 5 con esa son 5 son 6 en total 6 en total ahí tengo el disco El Zorro de Ojinaga El Zorro de Ojinaga también la compuso El Zorro de Ojinaga muy buena esa canción también la compuso por amistad también con El Zorro si pues es que te digo mi papá mira es que por ahí inclusive en algunos libros le han sacado porque mi papá era de cajón mi papá le gustaba mucho aparte que ellos lo jalaban a él le gustaba mucho andar con ellos porque fíjate mi papá nunca hizo negocios con ellos es más muchas veces ni cobró su chamba pero le gustaba la adrenalina de andar ahí con ellos le gustaba le daba vida si 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 entonces te digo le tocó muchas cosas vivir muchas cosas y por eso pues de ahí salieron sus sus canciones porque él a veces decía bueno oiga don Paulino es que mire porque no le das una canción de este amigo ah no pues si ya se quien es fulano bueno y oiga cuanto va a querer pero quien ocupa dinero si pero a mi me pagan de mis canciones de regalías yo no necesito nada de ustedes cabrón y no hombre además tenía una forma de hablarles que nadie les hablaba así en serio nadie no mira en serio todo el mundo veía a esa gente y más que mi papá trabajaba con puros leones no 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 con arquitos de chiquitos de colonia no 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 puro león pero a él nunca les bajaba la mirada fíjate a ese grado si a ese grado y lo veían bien y lo querían bien y lo traían aquí y mucha gente se quedaba viendo cabrón pues como le hace Paulino como los controla claro o sea como los o sea Paulino dominaba al público y a cualquier gente que se le ponía o sea los dominaba en cuestión de que podían convivir con ellos bien verdad si 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 una vez fíjate por ejemplo con un señor de allá de Sinaloa de La Palma por ahí muy conocido de La Palma este ese señor lo mandaron no le había tocado a él mi papá nunca le había tocado a él lo mandó un conocido le dijo oiga don Paulino si le puede ir a tocar un rato a un amigo que no sé qué si como no y ese señor los mandó estaban en un lugar y ya los mandó a ese lugar a otro lado que por cierto dicen los llevaban en chinga en una camioneta le dice mi papá oiga se escondían si nos quiere si nos quiere matar saque la pistola y denos un balazo no nos deje ahí embarrados ay no Paulino perdón es que voy muy rápido porque esa gente también siempre anda a la a la a la rápido rápido entonces ya lo llevaron con este hombre y ya mi papá si ya sabía quien era y este y le tocó un rato y todo y luego el señor este es muy alto muy alto grandote y muy temido desde muy chico dice oiga don Paulino yo veo como que usted me tiene miedo dice mi papá ¿usted? si dice ni con rabia hijo de la chinga mi papá todo el señor se tacó de la risa del hombre no lo podían para la oiga don Paulino no le chinguen y que fuera perro pero digo nadie nadie hacía esas cosas con ellos si jugueteaba nadie mi papá entre juguete y juguete se los dejaba ir pero les caía en gracia lo admiraban y se lo celebraban y había otras gentes que no hubo gente que hasta le costó la vida cualquier cosa desaires o cosas no él no toda la vida fue así toda la vida fue sincero y auténtico órale que te siento que estuvo en la reunión con Camarena y todo si fíjate que si en esa época fíjate yo me acuerdo que yo estaba creo que estaba en la secundaria este y mi papá era pisaba la casa como dos tres días por semana ok porque se lo llevaban a mochis lo regresaban apenas llegaban uno o dos días y ya estaban hablando otra vez a Guadalajara regresaban a Tijuana a Chihuahua o sea todo el tiempo estaban yendo y viniendo no los dejaban ni descansar era la época del apogeo del cartel de Guadalajara el cartel pues era Miguel Félix el jefe Ernesto Fonseca Carrillo tío de Amado y este y Caro Quintero que pues era el más joven era el más rebelde si claro y era el menos este estudiado por así decirlo de ellos entonces digo los traían para todos lados para arriba para abajo mi papá tocó bodas pedidas de mano de todo de ellos y luego a veces hasta velorios porque se echaron se echaron a mucha gente y todo pero en esa ocasión les tocó que los llevaron a una fiesta yo a mí mi papá no me contó esto porque él era muy reservado casi no contaba cosas de él pero me lo platicó don Javier en un viaje que hice con él por carretera todo el camino me platicó un montón de cosas ya después yo las corroboraba con mi papá mi papá me decía bueno y a quién te dijo quién chingado te dijo a ti a quién crees tú confidente bueno bueno dile que no ande chismosa cabrón bueno total que esa vez este lo llevaron estaban tocando ellos mi papá dicen que era muy poco dado a meterse en sus cosas de ellos o andar preguntando nada entonces ellos estaban tocando en un templete que les tenían y en una mesa que estaba allá delantito de ellos estaban todos reunidos don Neto este toda la planilla mayor con Camarena y otro señor ok entonces dice nosotros estuvimos tocando y si lo que nunca hacía tu papá dijo don Javier se bajan bueno vimos todo lo que estaba pasando ahí estaban ahí hablando de negocios y luego de repente llegaron y trajeron un montón de cajas llenas de dólares y ya se fue el señor con sus cajas de dólares y se las llevaron en un coche cuando terminamos de tocar este dice se baja tu papá y le dice oiga este Miguelito este Miguel yo no sé que negocios tengan y me interesa que negocios tengan con este señor pero yo creo que este señor les va a jugar chueco y don Miguel Félix le decía a mi papá mi nino se le hace mi nino porque se le hace porque no los ve derecho ustedes lo ven a él y él agacha la mirada y esconde la mirada y se la pasa escondiendo la mirada y dice don Javier que le dijo caro dice no ese hijo a la chingar nos puede jugar chueco porque ya sabe quiénes somos y se la cobramos duro y don Neto le dijo pero usted porque se le hace que no es de confiar si no sé a mi no me interesa su cosa no 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 todo está bien don Paulino y total que le dieron por su lado está bien todo ya terminó esa chamba regresaron a México como a los 15 días les caen ahí arriba no pues le hablan a mi papá como a la semana oigan Paulino vengase para los mochis y traían la peleadera y otra vez me platicó don Javier órale porque nada más llegaron ellos y le dijeron oiga mi niño le hubiéramos hecho caso hijo de las chingadas el Kiki pues ya que le digo pues ya que hace los chingos entonces ya estaban peleándose entre ellos que decían oiga pero es que como le hacemos porque creo que al parecer había varias ideas de como deshacerse del problema y entonces ahí entre ellos discutieron y al final de cuentas aunque no estaban de acuerdo ni Miguel Félix ni Don Neto al parecer Carlos Quintero fue el que tomó la iniciativa y pues lo secuestró y lo asesinó y echó la paleta todo lo que ya sabemos pero sí a mi papá le tocaron de esas muchas pues estaba en la mera en la mera apogeo pero estaba todo controlado estaba todo regulado por ese cartel si pues mira había confianza bueno es que lo que pasa es que cuando estaba este Pedro Avilés estaban muy unidos pero cuando matan a Pedro Avilés vea las cosas cambiaron Miguel Félix un tiempo los tuvo más o menos por así decirlo controlados pero como sabían que había habido por ahí algo detrás que había tenido que ver con Miguel Félix mucha gente no estaba de acuerdo con él claro vea entonces este empezaba a haber pleitos empezaba a haber pleitos y a raíz su problema más grande fue precisamente eso que estaban desunidos llegó el punto en que cada quien tenía que tener sus cosas cada quien quería jalar por su lado cuando el negocio estaba en pleno apogeo claro era la época en que México tenía unas crisis enormes por los presidentes vea y ellos rescataron la laforra rescataron un chorro de empresas en México y rescataron esos empleos prácticamente si México no se hundió fue gracias a ellos a la economía de ellos a la economía de ellos ingresaban muchos millones de dólares bastantitos pero el problema es que traían fricciones entre ellos entonces eso fue lo que les vino también disgregando todo que después jamás se pudo volver a reconstruir también comentan que también tiene que ver la DEA en que en que dividan a los cárteles pues mira yo he dicho para que haya un negocio grande México Estados Unidos tiene que haber aquí y allá cuando has oído que caiga alguien de allá casi no importante no y allá la compran entonces digo realmente si hay cosas que dice uno pues es obvio los grandes son allá acá hacemos la chamba o hacen la chamba porque yo no practico eso pero ellos hacen la chamba y los otros hacen el dinero claro y la parte se viene para acá pero te imaginas tú cuánto dinero se genera en Estados Unidos que se queda allá bastante más yo he leído artículos donde hablan de que desde hace años cuando estaba yo muy joven artículos donde decía que mucho dinero se blanqueaba en las grandes empresas que ni se imaginaba uno que había capitales sin identificar origen de muchos millones de dólares empresas grandes automotrices perdón de computadoras ahora el principal lugar de lavado de dinero antes de Ucrania porque ahorita es Ucrania era si no tengo mal entendido Florida Florida en los Estados Unidos ahí cualquier cantidad de dinero se lavaba te explicas tú por qué allá nunca cae a nadie o por qué nunca cae a nadie pues también están involucrados en el gobierno obviamente pero es igual se va quemando uno lo reemplazas se quema uno lo reemplazas pero allá nunca dejan que la imagen caiga mucho claro siempre se van con personajes personajes de bajo nivel y pues no pasa nada así es pero el negocio es tan culpa de nosotros como de ellos y muchos otros es un negocio enorme este porque tu papá bueno tu papá qué opinión tenía del político y del narcotraficante o sea son muy similares por así decirlo mira mi papá le tenía más fe a los narcos muchas veces porque eran más auténticos en serio sabías lo que esperabas mi papá muchas veces le preguntaron oiga es que usted don Paulino oye rumor es que usted le toca narcotraficante mi papá decía mira yo le toco hasta al diablo si me paga porque mi negocio es tocar eso es todo lo que yo sé hacer cantar y tocar si a mí me pagan voy a donde sea y yo le pregunté una vez le digo oye papá le digo qué pasó le digo por qué si le tocabas a los políticos a los presidentes de repente terminaste tocando el otro lado y mi papá me dijo es que me estaba muriendo de hambre órale porque allá no pagaban no te pagaba el presidente pagaban muy poquito pagaban muy con palancas sí 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 apenas para sobrevivir hombre te ocupaban y luego de vez en cuando y te pagaban muy poco órale pues no y acá esta gente pues si te pagan mejor arriesga uno el cuero dice pero pues pues uno no debe nada órale porque a mi papá si le tocó muchas veces estaba mucho en las fiestas privadas y ese tipo de reuniones los llevaban a tocar ellos y de repente se ponía fea la cosa y de repente desaparecía medio mundo y abandonaban a los músicos ahí y los dejaban entonces a los músicos ahí tenían que salir caminando dicen a veces llegábamos hasta en helicóptero a ese grado pero a veces salíamos caminando porque si iban todos ¿no? y entonces este varias veces les tocó que tenían que salir igual con con su acordeón y su guitarra en la mano ¿no? ahí con sus estuches y los paraban los soldados y los federales oiga ¿a dónde van? pues como que ¿a dónde van? pues a ver ¿quién chingado nos paga? porque pues estos nos estuvieron tocando y se fueron ¿qué creen que nosotros venimos aquí? estamos joditos ¿verdad? y total que siempre la libraba él nunca lo arrestaron nunca nada que chula nunca nada porque te digo era honesto sí además era honesto como el que le pasó fuerte fue a Ramón Ayala y a cadetes que los agarraron para el bote fíjate que en esa ocasión mi papá ya estaba en el hospital fue poquito antes que falleciera él y nos tocó verlo porque todos ellos que andaban en ese entonces vea juntos Sergio Vega los cadetes todos ellos este pues mi papá lo que le llamó mucho la atención dice que raro dice fíjate que Ramoncito siempre ha sido muy limpio dice es una gente excepcional yo no le he sabido nunca nada dice su música y su música mi compadre Lupe sí pues no puedo ni meter la mano y los otros pues no los conozco claro dice a los de Torrente creo en los muchachos Torrente también no los conozco dice este pero Ramoncito dice fíjate toda su vida cuidando su carrera para que le toque que lo lleven porque era cuando estaban sacando las imágenes acuerdas que los llevaban como en un camión de redilas sentados ahí todos mal pero este pero mi papá dice híjole pues ojalá que no tengan problemas y todo y eso fue fue este cuando lo agarraron digo nada más que mi papá ya estaba en el hospital era diciembre del 2009 y ya este ya no pasó mucho de eso que mi papá se nos fue ya creo que no todavía no salía Ramon cuando todavía salía cuando mi papá se murió tu papá que le dio porque estaba en el hospital pues mira mi papá nunca se cuidó como todo buen músico tú sabes te digo además salió siendo un niño de su casa pues mi papá igual que la mayoría de los músicos eran bohemios tomaban mucho se desvelaban mucho no se cuidaban nunca hacían un chequeo la comida igual lo que hubieran la comida comían lo que querían lo que querían y cuando podían exacto porque es otra de las cosas del músico que a veces no te andan ni de comer es una piega pero este pues tantos años de trabajo porque además mi papá te digo así como te lo cuento eran días y días y días trabajando 24 horas del día los dejaban dormir un ratito a veces y otro ratito y entonces pues mi papá desgastó mucho su organismo con tanto trabajo ni siquiera lo que se ganó porque muchas veces ni cobraba se pelaban y se ahogó la lana cuando te veían se les olvidaba que te debían y peor porque mi papá no aceptaba regalos entonces pues nunca se compensaba muchos músicos dicen no pues es que yo bueno pues no me pagan pero pues de repente lo pesco por ahí ahí le bajo un coche y le bajo esto o me dan una feria o lo que sea casi la mayoría y mi papá no era el único que no no agarraba no agarraba no agarraba pero entonces te digo todo eso pues a final de cuentas padre me mando tu organismo mi papá tuvo un infarto como a los 53 años muy joven cuando andaba filmando una película La Rosa de la Frontera lo traían colgado ahí de una moto y como no le gustaba usar dobles jorale pues el mero lo zarandearon y se puso malo y le dieron un infarto y estuvo unos días internado fíjate hasta eso no fue mucho se recuperó muy rápido pero si va sumando todo eso pues ya mi papá ya a los 70 años este mi mamá murió a los 56 años también tu mamá muy joven tu mamá que le pasó también diabetes hay complicaciones de la misma tu papá también le escribió una canción verdad ah si le escribió una canción muy bonita que se llama Golondrina Coqueta donde mi papá no se quejaba no lloraba pero por medio de sus canciones sacaba las cosas como veía hay varias hay varias esa que de Golondrina Coqueta y hay otra que se llama que grabó Raúl Hernández que se llama Letra Muerta también es una son los dos son un un reproche claro al que me dejaste está muy bonita se las recomiendo por ahí si las las encuentras escúchalas ahí están en Youtube las dos entonces te digo pues duró que fueron pues casi 16 años este solo y a final de cuentas se le cargó la bola así como dicen ya no es una cosa porque pues él tenía un problema de una una hernia gástrica que no se quiso atender nunca el problema del alcohol que también le había mermado mucho su hígado tenía un problema ya con el corazón ya traía arritmias porque desde el infarto claro nunca se volvió a cuidar y tenía también hipertensión entonces se le juntó todo pero principalmente yo creo que eso fue lo que le pasó ya también era mucho peso la falta de mi mamá porque él nunca pensó en volverse a casar ni se casó ni nada entonces le pegó fuerte y esa tristeza yo creo que fue la que le vino acabando la pila pero bendito sea Dios te digo yo jamás me hubiera esperado que él muriera en una cama después de todo lo que pasó este porque mi papá tocando en balaceras en serio en balaceras fíjate muchas cosas te digo que mi papá así te digo fue tan místico una vez fíjate cuando estaban jóvenes andaban en la campaña con Roberto Madrazo con Madrazo como no el prista perdón Carlos Madrazo el papá el papá todavía más viejo el papá y venían acá a Monterrey en la campaña y de repente cuando iban a subir al avión les dijeron no, no saben qué ya no caben ya no caben porque va muy lleno lleva mucha comitiva se van en el otro avión que ya nos vemos esperaron el otro avión salió como media hora después llegan aquí a Monterrey y apenas bajando el avión de ahí del aeropuerto entrando a la sala les dijeron no, no, no ustedes se van a regresar ahorita no, pero si venimos a la campaña no, es que se cayó el avión y se mató el candidato se acabó la campaña le tocó eso se acabó la campaña digo, de suerte que lo regresaron de pura suerte de pura suerte que lo regresaron entonces te digo así muchas cosas te puedo contar 20, 30 que le pasaron a mi papá pero siempre salió adelante claro siempre salió adelante siempre estuvo tenía una protección yo creo que Dios lo quería mucho la virgen al quien él profesaba mucho respeto lo fueron salvando siempre de todo tipo de peligros porque digo mi papá cantando y la balacera lo que da a ese grado y no una vez muchas veces pues se daba mucho en los bailes también pero no cualquiera le entraba no cualquiera le entraba fíjate por ejemplo una vez estaban con Don Juanito Villarreal con Don Juan sí y terminó de tocar mi papá y empezó a cantar Don Juan Villarreal allá por Sonora creo allá por San Luis ya ves que es el hombre de los corridos claro claro y empieza la balacera y que se le va la voz como la segunda canción a Don Juan al cachorro se le fue la voz se baja y va descolorido y que lo pesca mi papá y lo agarra el brazo le dice no corra Juanito porque si al que corre le tira no no ya acabé mi tanda yo acabé mi tanda yo ya me voy y no lo pudieron hacer que saliera del hotel creo que desde ahí hasta que lo llevaron al aeropuerto claro este tío uno cualquiera aguanta no digo se quedó ahí en el lugar no mi papá ya estaba acostumbrado mira una vez fíjate esa vez fue yo creo que la más cercana también más afortunadamente este por gracias de Dios no pasó nada ya tenían días tocando y estaban en un salón verdad y le dice mi papá a Don Javier dice oye gordo me voy a dormir un rato aquí parado no ya va a empezar usted con sus cosas dijo si si le dijo mira aquí me voy a dormir yo no me recargo ni me recargo ni me recargo en la pared y me duermo y en esa estábamos ya dice ya estaba tocando otro grupo y que se arma y llegaron tirando por todos lados yo decía otra vez te voy a decir Ernesto dice yo tuve miedo corrí para el baño ya después de un rato se aplacó la balacera cuando ya no hay ruido ya empecé a salir y andaba por ahí gente había muchos muertos y yo dije y Paulino y ahora que le voy a decir a mariquita como le voy a decir y ya me fui para donde estábamos y de repente vi así la mano de tu papá la camisa le salía tenía un cabrón encima y este y Paulino ya agarré y se lo quité tu papá pues estaba el acordeón todo estaba manchado de sangre jefe no se vaya que voy a hacer yo sino usted jefe y no me suelte un ronquillón tu papá jefe hijo de la chingada si no se ha muerto yo si lo mató mi cuenta se dio dice tu papá de la balacera estaba bien cansado estaba bien dormido bien dormido bien dormido entonces digo pues no cualquiera te digo soñó pesado que su papá soñó pesado él se concentraba una vez también pasó fíjate precisamente cuando andaban grabando la película de los tres gallos ajá estaban allá en Veracruz si y mi papá se dormía en el se metía al mar y se dormía ahí flotando en el agua en el agua y estaba estaba un agente que trabajaba con mi papá un secretario que tenía él y estaba platicando con los tigres creo que era con Raúl o no sé quién le dice oiga dice oiga le decían güero salcido oiga güero salcido aquel que anda flotando por allá no es mi compadre sí dice sí sí y mi papá dice yo me desperté porque le pegué un casco a un barco que estaba por allá sí me fue llevando el agua lo arrimó hasta allá donde estaba un barco y ahí sería un coscorrón con él y ahí fue a donde despertó y ahí viene nadando bien dormido era un era un personaje único honestamente a tu papá le gustaban los lujos o era o era era sencillo mira a él le gustaba comer bien vestir bien y pues alguna que otra cosa pero no tenía mucha así adoración a las cosas sabía lo que le gustaba sabía lo que podía comprar lo que podía pagar pero él nunca estaba ostentando nada ok nunca estaba ostentando nada ni se sentía más o menos que nada entonces te digo él realmente no mira la mayoría de los regalos que le hacían no lo recibía mi papá pocas veces recibió y le hacían regalos grandes le ofrecieron casas caballos becerros unas una ocasión les trajeron unas broncos de Estados Unidos cuando la bronco no había en México para regalarle una a don Javier y otra a mi papá órale este no terrenos por ahí en varias partes eran fueron muy amigos del gobernador de Nayarit no tampoco ahí dejaron los terrenos todo el mundo tenía este terrenos por allá este las hermanas Huerta y mucha gente de la música que se agarraban agarraban todo el mundo agarraba aquí todo el mundo agarraba la verdad es que si pero tu papá no agarraba mi papá no porque no agarraba no quería compromisos mi papá él decía mire yo no voy a agarrarle nada que yo no pueda regalarle a usted claro nada que yo no pueda retribuirle a usted le voy a aceptar así es que no me estén chingando y te digo y se quedaban así porque no te digo que una vez hubo una experiencia muy muy este bueno de una de muchas pero claro una vez que Amado mi papá le estaba tocando y andaban ahí en un rancho que acababa de inaugurar y le andaba enseñando todo y mi papá traía una cajita de casetas y lo traía Amado mire ahí es que mire don Paulino mire estas son las caballerizas y acá esto y acá lo trajo por todo el rancho pero se le quedaba viendo mi papá andaba con su cajita y ya cuando llegaron a donde empezaron el de este le dice bueno que chingado trae en esa caja usted don Paulino agarre la caja y la aviéntala y luego así aviéntala la chingada y se acabó son los casetas que le traje yo a regalar hombre hombre don Paulino no la chingue dice como es posible ya me dio en la madre dice vamos vamos a hacer una cosa dice para quitarme la pena con usted pídame lo que quiera asuma cheque en blanco de cuánto en serio lo que yo quiera si lo que usted diga le habló y les dio instrucciones y ahí vienen de rato llegaron con unos Lincoln esos que sacaron aquí en México esos largotes claro y le abrieron las cajuelas llenas de puros billetes ay cabrón le dice ahora sí don Paulino pídame lo que usted quiera si papá y no se me va a rejar no no y si no me alcanza traigo más su máquina seguro usted nada más pida no aquel hijo mío ya tenemos tres días aquí tocando dice y esa señora que anda ahí su mamacita dice y su esposa y sus niñitos andan detrás de usted para todos lados y usted no se acuesta y ellos no se duermen por andarlo cuidando a usted usted dijo que lo que yo quisiera y me sostengo váyase a dormir vámonos ah don Paulino no pues como todavía me falta eran pachangas de tres días y tres noches sí hombre bueno se va a rajar chinga don Paulino bueno vamos a hacer una cosa toqueme siete veces seguidas mi canción y me voy a dormir a él le gustaba mucho una canción de mi papá que se llama La Daga La Daga con un centímetro basta para librar el pellejo no es bueno morir muy joven tampoco morir de viejo con un centímetro basta para librar el pellejo esa era su canción favorita de él La Daga entonces le dijo papá órale y agarró una silla y se sentó y ahí estaba mi papá tocando una hora otra siete veces a la séptima con Paulino muchas gracias ya me voy a dormir se quedaban todo el mundo como que manches mandó a dormir al jefe todo el mundo ahí porque no que bruto y cuidado se le movieron músico antes de que él se fuera a dormir porque a varios grupos los mandó a traer del hotel a ver a ver quién los dejó que se fueran ¿verdad? sí este no no a mi papá le tenía una adoración y le ofrecía lo que quisiera pero mi papá era igual es que usted ya no tiene necesidad de andar trabajando don Paulino dígame que ocupa y yo le doy para que ya no trabaje dice pero si mi vida es la música si yo no trabajo me voy a morir mejor peguenme un balazo dice ya no quiere que trabaje y peguenme un balazo y ya tiene razón no bueno pues sí don Paulino pero es que es lo que usted necesita o a lo mejor para que se la lleve más tranquila no 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 usted nada más págueme mi chamis hay un día fíjate un día precisamente en uno de los bautizos él era el padrino de la criaturita él le dice don Paulino y le da un centenario y dice mi papá y eso que es que yo soy el padrino le dice pues que pinche que nada más uno y le dio como cuatro ¿cuántos quiere? no no ya con eso está bien claro claro pero te iba a hacer las cosas te digo que muy original sí sí a él te digo solo él las hacía y solo a él se las aguantaba claro entonces por esa amistad el corrido es tan bonito tan llegador tan famoso porque fue fue natural fue en realidad porque él le hacía de corazón hacerle ese corrido el de la nave sí porque igual él los conoció los convivió yo los traté por él él los presentó ¿cómo eran ellos? ¿eran buenas personas? las gentes más sencillas del mundo así como estamos tú y yo ese tipo de gente a mí el señor me presentó a sus hijos uno que está encerrado por allá en México creo y otros dos que no han caído y una niña chiquita pero mira esta es mi familia oiga pues mucho gusto la señora también bueno tenía varios creo pero siempre bien atenta la oficial la oficial era ella y bien atenta el señor ¿verdad? y este y de esas gentes que te das cuenta que te hablan con con sinceridad porque digo que les puede faltar esa gente mira en una ocasión estaba yo precisamente por acá en una de las fiestas estábamos por allá cerca del estado de México donde tenía una casa muy bonita y estaban por allá todos en la pachanga y había como quermés comida para todos muy bonito y estaba yo acá recargado en una camioneta que tenía junto con un amigo yo no quería acercarme porque los de la banda me daban vergüenza andaban ahí y creo que apenas salían de la fila y se volvían a formar para pagarle los de la banda está cabrón para invitarles una comida peor pero este ahí estaban todos entonces a mí me da vergüenza comer y uno no va con la intención nunca de eso por el contrario siempre uno procuraba estar más allá de la línea de fuego ¿verdad? este porque al final de cuentas uno iba a trabajar nada más ibas a apoyar yo iba a apoyar allá a mi papá y todo y este y de repente que me llega me dice oiga ya lo vi que usted no se ha arrimado para allá para la comida no le digo es que mire estaban todos comiendo le digo pero nada más en un rato que se despeje yo voy y como le digo vamos y comemos ¿seguro? sí ok voy a estar checando me dije ok era un peladote casi cerca de los dos metros se va y ahí seguíamos platicando y este y de rato ahí lo veo venir traía dos meseros y él traía unos platos de tacos de tacos al pastor y me da uno a mí y le da otro a mi ayudante ¿verdad? oiga no ya médico usted nada más está haciendo pendejo ahí están y los meseros traían los refrescos y más no no de esa cosa que te quedas asombrado porque te digo nosotros trabajamos muchas veces igual con diputados con senadores con gente de gobierno la peor gente del mundo es en serio te ven así como que el músico por allá y que ni se rime no el músico no 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 échalo para allá ya no estos señores mira yo conocí muchos y todos eran digo ya todos están allá debajo este rindiendo cuentas ¿verdad? pero todos eran así de sencillos sencillos con la gente muy sencillos nada que ver nada que ver con gente de prepotente de dinero no yo ahora oigo a los muchachos que ay que cantan sus corridos y que yo y escupo por un colmillo y mato no sé cuántas digo no pues esto no tiene empanada la estatura tal vez los que hacen los corridos o tal vez los personajes así es ¿ya? pero es otra generación muy diferente a la que yo conocí a la que yo viví era de respeto la de tu generación la de tu generación exactamente una persona de allá de Sinaloa me decía igual es que cuando se murió su jefe se acabó la generación de oro dice estos chamacos andan todos acelerados todos alocados no saben ni lo que quieren no respetan nada no respetan nada puros vicios y así puros vicios puras cosas puras tonterías me decía así es y ni siquiera para cuándo le lleguen a las a las a las tobillos de sus padres de sus padres yo no puedo opinar pero si también uno se da cuenta claro es que es un hecho de lo que vivimos y hubo una época muy fuerte en el 2010 justamente después de tu padre que si viniera mucho mucho la delincuencia y corridos como le llamaban sanguinario ah no no pues empezó el cocinero el voladero de cabezas y el no se cuanto mi papá ya cuando estaba por sus últimos días a veces escuchaba que fue cuando se vino la corrida la monida la moda de los corridos alterados él decía oye que feo gracias que falta de respeto para las familias para la gente todo se puede decir pero hay que buscarle la manera le dice sin ofender le decía yo fíjate a ti te prohibían la banda del carro rojo y estos güeyes se avientan cabezas y vísceras por todos lados y como si nada y como si nada y balazos y millones yo no sé como vino a cambiar tanto el mundo pero al final igual ha venido pasando que también han cansado el oído de la gente claro porque la gente ya está tanto cochinero ya no les gusta ya están regresando a los norteños clásicos románticas a la cosa bonita a la cosa bravía pero no vulgar claro eso es lo que está ahorita volviendo a resurgir yo creo que gracias a tanto mugrero que le aventaron a la gente claro todo eso se fue entró por un oído se fue por el otro si pues si desgraciadamente la falta de madurez la falta de de experiencia verdad para finalizar vamos a echar un palomazo para recordar a tu padre unas canciones que tu padre compuso deje a sacarle bajo sexto dale pues ahí le vamos a hacer le vamos a lastimar un ratito los oídos jajajaja compremos agua si si me regalas un aguito por favor y también lo va a poner en vivo porque el ejemplo ah pues vamos a ver a ver si aguantan jajaja es un homenaje cantan las ranas me decían por ahí pues si no vamos a ver ah muy bien muy buena entrevista esta entrevista va a arder entrevisté hace poquito a a blanca quintanilla ah ok la esposa de Beto de Beto no hombre cállate pues la reventó en facebook porque mucha gente mide también a Beto claro si si no 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 pues él él era fíjate que él era muy fan de mi papá también grababa muchos corridas de mi papá ya después empezó a componer más él y ya si ya no grabó tanto pero en sus primeras grabaciones grabaciones que traía él este cantaba todos los corridos de mi papá la clave 7 la banda del carro todo lo que mi papá sacaba lo iba lo iba metiendo él en su este en su repertorio Paulino Arregas oye ah también también la tumba del mojado si 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 la tumba del mojado por aquí no habiendo si fue de los primeros éxitos de los Tigres si verdad si también fue de los primeros digo el primero fue la banda pero de los grandes muy grandes fue la tumba del mojado la tumba del mojado que viene en este disco justamente si 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 la tumba del mojado por el no vargas si exactamente también que puso la mancha del pobre que también viene la mancha del pobre también es otra de las canciones son todas Pepe Cabrera también viene mucho aquí si te digo que él trabajaba mucho colaboraba mucho con ellos y este y pues digo ahí si va haciendo un equipo verdad también pues después llegó Pepe este perdón este Enrique Franco Enrique Franco y pues entre todos hacían unas producciones muy muy innovadoras muy innovadoras vea muy este y que deran del gusto de la gente digo así que ok ya más preparado en vivo ahí está vamos a ver ¿cuál te gusta compare? pues mira si quieres este una canción de mi papá que es muy conocida muy querida también vea este que se llama Diamante Negro Diamante Negro ¿apoco de tu papá? de mi papá también la bien chida esa canción también si no pues también tiene un montón de grabación Diamante Negro es tu padre éxito de de los tigres de Raúl Hernández si no es una rola de Diamante Negro este la canta Raúl si es cierto y como dice al polvo polvo y a lo negro desgraciado y a lo negro desgraciado esa parte me gusta mucho no no pues es una de la talla del jefe en tono de que de la pues ahí donde la puedas tú y me pego a ver ¿cómo empieza? maldita suena según como le quieras sacar rapidito la 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 ok te acompaño maldita suerte cuánto me gusta el dinero por ti he perdido el cariño de mi vida como fallaste sigo una senda perdida fue mi destino no lo puedo remediar vamos a manos yo nunca tuve tres monedas para el gusto y mi familia era más pobre que yo me sangra el alma que me miren para abajo fue mi destino no lo puedo remediar diamante negro eres de mala suerte voy a vencerte aunque me enfrente a la muerte está ahí en alto sí es que así la que estaba Raúl está peor en segunda mi papá la que estaba más bajita la que estaba más bajita a ver sol diamante negro eres as de mala suerte voy a vencerte aunque me enfrente a la muerte no es amargura es orgullo el que me brota fue mi destino no lo puedo remediar ahí quedamos a manos es una probadita para recordar al viejo Paulino Paulino Vargas estamos aquí en vivo saludos gente estamos aquí practicando unas canciones como Paulino Vargas Junior aquí nos están viendo en vivo acabé la entrevista con Paulino hijo de Paulino Vargas el señor de los corridos como el amo del corrido el amo del corrido el amo del corrido sí porque tengo mucha gente que tiene corridos y que se han grabado pero yo creo que en proporción este y cantidad y calidad pues no no hay quien le llegue no hay quien le llegue la calidad que tu papá tenía te acuerdas del corrido la nave 727 una que te acuerdas así la fuga rojo la fuga del carro del la banda del carro rojo la banda del carro rojo dicen que venían del sur en un carro colorado traían 100 kilos de coca y van con rumbo a Chicago así lo dijo el soplón que los había denunciado ya habían pasado la aduana la que está en el paso Texas pero en las cruces los rinches los estaban esperando eran los rangers de Texas que comandan el condado surge un M16 cuando iba rugiendo el aire el faro de una patrulla se vio volar por el aire ahí empezó aquel combate donde fue la gran masacre de los cuatro de los siete que murieron solo las cruces quedaron cuatro eran del carro rojo los otros tres del gobierno por ellos no se preocupen irán con lino al infierno dulce en que eran del candil otros que eran del altar hasta por ahí dicen muchos que procedían del parral la verdad nunca se supo nadie los fue a reclamar oye era rinches o rangers eran los rinches mi papá decía los rinches los tigres lo grabaron como los rangers pero eran formas de hablar de la gente los rinches los rangers pero en realidad eran rangers los rangers de texas pero mucha gente pues a veces la mezcla entre spanglish que siempre ha habido la gente les decía los rinches ok pero así es y todavía hubo un verso que no le cantaron los un verso que no le cantaron los tigres es muy poco conocido porque no se lo cantaron los tigres está más bien ¿qué sería? déjame déjame recuerda tantito decía los pasaportes son falsos nada podrás aclarar mejor actiende a tres chotas que acaban de agonizar ok es que mi papá a veces así les hacía este los está mejor ¿no? le rega más sí no no pues igual por ejemplo la puerta negra también le compuso un verso aunque esa no era de él que la gente no lo oye que decía que decía ya lo he pensado y lo he decidido de que esta noche duermo en tus brazos porque la puerta ni cien candados ay no se me ocurre con el otro y al ver si lo he decidido que he escuchado en tus brazos porque la puerta la puerta ni cien candados van a poder a mí detenerme se llevaba ese complemento de la canción pero no le metían los tires sí no no es que a veces te digo él mismo te digo a veces o se le olvidaba o las cambiaba ¿verdad? las cambiaba porque te digo es que un positor o al fin del cabo no pues al final de cuentas quien le puede decir algo ¿verdad? pero este pero así era él siempre siempre él iba agregando algo a las canciones ¿no? claro dice aquí mi amigo este Eduardo de León pregúntale si Don Paulino tocaba más instrumentos aparte de la aparte de la acordeón pues sí mira principalmente lo que tenía mucha relación ¿verdad? con el con el acordeón tocaba el teclado este tocaba el bajo también el bajo eléctrico el bass tocaba el la guitarra el bajo sexto el bajo sexto no le gustaba porque era muy duro ah pues es que había bajos muy duros en aquella época porque era muy duro sí sí es que además pues a él le tocó la época donde el bajo era la guitarra ok la guitarra pero este pero sí casi casi a todo le sabía muchas cosas no les intentaba pero también por ejemplo también aprendí un poco del violín ¿verdad? Don Javier le sabía y curioso fíjate él fue director artístico en muchas grabaciones de mucha gente director artístico artístico de muchos incluyendo con los tigres con los tigres bueno no era tan difícil porque eran norteños pero o sea de inventar melodías pero sí él les hacía los arreglos y los adornos él grabó cuando grabó grabó dos discos con banda él dirigió a la banda La Costeña de Don Ramón López Alvarado porque Don Ramón le dijo eran muy amigos le dijo Don Paulino le dijo oiga Don Ramón traigo unas ideas Don Ramón le dijo Don Paulino haga lo que quiera son suyos y Don Ramón se sentó en una esquina del estudio de ahí de Pizles y mi papá era el que le decía tú aquí tú allá bájale súbele él fue el que los dirigió a todos por eso ese disco de banda de los broncos en ese entonces fue el empezó a sacar adornos que no eran comunes de la banda claro no eran comunes te digo porque eran de la onda y de la cabeza de mi papá aparte de diferente estilo ya ves que la banda toca de una forma y el norteño sí pero mi papá como convivió adaptarlos le tocó toda esa época tan bonita de la música mexicana convivió mucho con el mariachi convivió mucho con las marimbas los los jarochos con todos entonces ellos se hablaban en música mucha variedad ese era su lenguaje sí qué chulada sí 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 otra canción que te acuerdes que te guste es aquí la clave 7 aquí el problema es la letra ese corrido está muy largo ¿no crees? sí y además los invasores lo cantaron un poco diferente a como va originalmente el corrido le quitaron letra le cambiaron cosas por ejemplo hay una parte donde dice junto con seis compañeros además dos señoritas los llevaron a la Y era la última cita ahí los acribillaron junto con las jovencitas lo que no queda claro por el cambio que hicieron invasores es que las jovencitas eran sus hijas no eran noviecitas no eran así compañeras no eran noviecitas y los seis compañeros eran su gente personal de él qué fuerte porque los traicionó el gobierno sí claro pero muchas veces la gente no se da cuenta pero a veces le cambian cuando le cambian algunas cosas pierde sentido a veces la historia sí la esencia mucha gente no pues ni se imaginan se agarran bailando y cantando y les vale pero hay gente que los escucha y dice aquí algo no cuadra y son los que a veces se enteran de los cambios claro claro sí ¿te va a poner un que compuso para Caro para Caro Quintero pero mi papá dijo yo me voy por el lado entonces le puso R1 como apodo nada más era la clave de la clave de apodo de Rafa qué chula sí 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 por eso aquí la gente también te pregunta cosas muy buenas dice una pregunta amigo si don Paulino acompañó a Piporro pues sí obviamente grabó películas con él sí sí en Calibre 44 hizo su debut en el cine ahí estuvo en el cine primero conjunto norteño entonces grabar películas grabar una película con él los primeritos sí sí y de ahí hicieron muchas presentaciones en vivo sobre todo cuando estaban por la región allá por el centro donde mi papá radicaba que don Piporro iba para allá a veces les hablaba y si pues andaba por ahí o acompañaban claro claro no qué chulada este bueno el último corrido Carga Ladeada también es verídico completamente verídico sí totalmente totalmente de ahí por ejemplo el personaje que se desprende de la Carga Ladeada es el Rojo es el de la fuga del Rojo oh ya ya ese mismo ese rojo es del se desprende de la banda del Carga Ladeada perdón del Carga Ladeada se conecta un poquito o sea se conecta ese personaje ese personaje salió de ahí recurrente sí Lino Quintana sí 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 existió sí 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 no tengo que mi papá era digo nada más que precisamente Lino murió sí por eso a Lino sí lo menciona al Rojo nunca he sabido yo cómo se llamaba ah tiene un nombre ahora sí que aunque quisiera él tenía un nombre pero su apodo era el Rojo y no falleció yo mira hasta poquito antes de que muriera mi papá yo sé que todavía andaba por ahí en el Rojo que le hablaba mi papá y el Rojo era un contrabandista o era pues era de todo poquito de todo según se ocupara ok carga carga venía rengueando la yegua traía la carga aladeada iban surcando unos pinos en la sierra de Chihuahua yo no sé yo no sé para dónde iría en verdad yo no sé nada había llovido en la sierra se esperaba una creciente ahí murió Juan el Grande pero defendió a su gente hizo pasar a la yegua y también mató al teniente el Rojo no estaba manco en el río se echó un clavado lo llevaban esposado un sargento y dos soldados dijo que iba a beber agua y se les volvió pescado quisiera aclarar el rollo pero me está prohibido porque hay muchos allá arriba que se sienten ofendidos primero incuban el huevo y luego esconden el nido esa parte de me comí dos versos esa parte inclusive me gusta esa parte del huevo eso a qué se referencia si ellos son los los poderes altos son los que protegen el mal por eso dicen incuban el huevo porque todos saben lo que pasa se hacen los que la virgen les habla claro pero cuando se vienen las broncas yo no sé nada yo no sabía ahí está este cómo se llama este señor que tienen ahorita allá en el banquillo allá en Estados Unidos este ah el luna genaro luna genaro garcía luna genaro garcía luna claro nadie sabía nada no pero mis billetes bien que los los agarrabas entonces digo por eso mi papá siempre les tiraba esa era otra de las que les prohibieron precisamente por eso por esa frase espérate no tires para arriba y tu papá nunca perdió amistad con los políticos después de pues nunca tuvo mucha amistad porque no son gente muchas veces de fiar solamente son de son gente de conocidos ocasionales pero nunca tuvo problemas tampoco con ellos exceptuando aquel pariente que te decía este no este él nunca tuvo problemas con ellos porque se manejaban por caminos diferentes ok si Rosa como pueden ver pues aquí estamos en vivo bueno también grabado porque también va a ser grabado la idea era este pues homenajear a su papá que es un excelente cantautor se puede llamar cantautor si él era su cantautor su oficio este una persona muy entregada en el acordeón como mencionas a su oficio a su música este una persona muy derecha muy honesta por eso por eso cayó bien con la gente y con cualquier tipo de persona ya sea bajito alto o del poder de ya sea político o o de poder acá por debajo del agua entonces eso me yo quedé impactado con su historia la verdad estoy agradecido contigo Polino por porque tú me puedes contar la biografía completa de tu padre casi casi toda la biografía no toda pero digamos que un fragmento tío aproximadamente estaría chido que hicieras un libro y ya más a detalle traigo traigo una idea de hacer un libro este se la había hace tiempo una amiga una periodista me había pedido el permiso de hacer una biografía de mi papá pero por diversos problemas personales que tuvo ella claro no la hizo ya no se hizo verdad y ahorita ya estoy trabajando tengo muchas ideas no es precisamente lo que yo más sepa pero por ahí hay gentes que me han ofrecido para dar una una forma de estructura verdad para no hablar o perderme mucho a veces en las ideas porque tengo es tanto lo que uno conoce que no puedes hablar de todo sino más bien tienes que tratar de agarrar una vertiente y irte por ahí claro que sí para que no volarle la gente a la cabeza porque mucha gente créeme que en serio no se la creen como no se la creen de todo lo que hizo el jefe de todo lo que vivió es que es impresionante no crees yo tengo pruebas de todo yo este vivía en carne propia mucha gente te digo esta gente yo conocía varios de esos grandes leones de por ahí verdad del corrido de los que les hacen los corridos vea este y tengo muchas experiencias muy padres vea gente que hizo historia gente que de una manera u otra cambió México para bien o para mal y entonces este te digo mucha gente no te la crea a veces porque mucha gente dice no no puede ser que le hayan pasado tantas cosas pues mira hazte una lista claro hazte una lista te digo y ahí están los hechos te digo así como los discos mira mi papá grabó más de 100 discos para discos PIRLES para PIRLES yo no los tengo he logrado conseguir como por ahí de 60 y tantos discos más 10 producciones que hizo él cuando se salió de discos PIRLES después de que murió don Javier su primer compañero pero hizo tanto tanto tengo las películas igual no tengo todas las películas no tengo todos los nombres de donde salió mi papá ni siquiera tengo todos los nombres de las películas que hicieron de las canciones de mi papá pero si es muy padre aquí tengo de perdido una el fiscal de hierro ah si 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 esa curiosamente pues él no hizo nada esa ahí cantó él una canción pero pues técnicamente él no tenía mucho que ver en el en la película porque este la película más bien hablaba de otros personajes que no eran los que mi papá les compuso pero a él lo llevaron como de apoyo lo llevaron como de apoyo porque pues tenía mucha familiaridad también igual con los hermanos Almada con toda esa gente entonces ellos sabían que que de alguna manera si le atraía a la gente y decían no pues tráiganse a los broncos metan a los bronquitos metan a los ahí oye también metían saxofón verdad si si no no siempre traía el saxofón porque digo era un a veces hacía grabaciones con saxofón y a veces no las hacía y principalmente era casi más bien un saxofón de estudio en los últimos años si ya traía de planta un saxofonero un amigo que se llama Víctor Morales muy bueno el señor mis respetos claro al estilo de Eduardo Hernández vea este toca el bajo toca el bajo sexto toca el lo que le pongas al amigo claro pero ya fue en la última en la última etapa verdad de los broncos oye la música se recicla es un hecho se recicla se vuelve a reutilizar y curiosamente no hace mucho digamos que en un año o menos de un año la boda de Cuitlacoche ah si platícame esa historia pues mira esta canción es una canción al parecer del dominio público si la cantaba también Tintán muy vieja diferente diferente versión de hecho yo te voy a decir yo hasta después de que la grabó mi papá yo no la había oído la oí una vez en Los Ángeles porque iba a grabar mi papá en San Antonio y nos faltaba un le dije a mi papá oye sabes que mi papá tenía intenciones de trabajar para estos rumbos para cambiarle un poquito claro este y le digo allá les gustan mucho los guapangos le digo hay que echar un guapango ahí no en el disco y había un guapanguito de mi papá le digo pero a ver si saben otro y entonces el el compañero de mi papá tenía un hermano que él este me dijo oiga hay un guapanguito así y así y me lo cantó ajá ay está bueno le digo está bueno y entonces este pues se quedó de ahí mi papá lo conocía y el hermano de bueno el señor el compañero de mi papá él decía no es que ese guapango es mío ah bueno pues es o sea a mí no sé ni lo oía ni lo conocía ni lo había oído pero tal que mi papá le hizo sus arreglos vea para meterlo al disco y quedó muy bien quedó muy alegre pues sale esa era la energía que te digo de mi papá claro tenía una energía musical que muchos admiraban porque te digo a final de cuentas este es lo que la gente quiere es bailar claro bastante yo no entendía mucho te lo juro quien sabe de que chingados están hablando pero estaba bien pegajosa la canción claro que si entonces la grabaron y salió en un disco en los como en el 94 si que fue otro bajo sextero si ya era cuando cuando ya estaba ya había muerto don javier entonces esa canción se grabó ahí y este y pues ahí tuvo relativo éxito luego después de eso la levantaron un grupo de por allá de sinaloa que se llama los intocables del norte agrupazo agrupazo muy amigos de mi papá la grabaron y con ellos pegó mucho fíjate que hicieron un remix hicieron un remix este que se fue a discotecas allá en Estados Unidos claro y este y pegó bastante bien pegó bastante bien de ahí la grabaron varias gentes de por allá de sinaloa también un gran amigo este román padilla y los plebes de sinaloa también la grabó al estilo de mi papá no sé de quién la haya escuchado el muchacho este que la que la canta Karim León Karim León este muy joven pero le conservó la esencia de los broncos el feeling el feeling porque si había grabaciones de esa canción pero traían otra letra y la música era era diferente diferentito diferente mi papá la metió en un ritmo muy pegajoso y así la levantó este muchacho y que se vuelve viral se hace viral enormemente yo no sabía y que me la enseña mi hijo me dice oye mira ya viste la canción del Huitlacoche digo no que pasa cuatrocientos millones de vistas hombre a la frega y luego mira y acá tiene ochenta y acá tiene veinte no está está pues fíjate sin querer pero pues es lo que pasa no digo a veces hay música muy buena sobre todo en nuestro México querido hay mucha música muy buena pero a veces falta el apoyo claro falta el apoyo y entonces mucha música se va quedando ahí y cuando llega a tener la suerte de tener ese apoyo pues pasa lo que pasó con el Huitlacoche ahorita donde quiera la oyes ayer yo venía llegando de Texas y ahí por tu casa tengo casi enfrente un salón de fiestas no hombre no hombre pues la empecé a oír y dije bueno pues denle a cabo de por sí le digo a veces a mi familia a mis amigos no me puedo quejar porque aunque a veces están hasta en la madrugada a las cinco de la mañana y uno quiere descansar pero a veces están tocando las canciones de mi papá están tocando este pura música que es tiene mucha importancia familiarmente bastante las cantaba mi papá las componía mi papá entonces digo pues para qué me quejo si de ahí hemos vivido de ahí comemos de ahí todo es publicidad además qué bueno y qué bonito es que puedas darle a la gente ese gusto esa alegría yo creo que esa es la gran virtud del músico y del compositor darle alegría a la gente claro no hay una cuestión más noble del dinero la fama déjalos por delante el que la gente sepa quién eres y le guste lo que haces yo creo que no hay mayor tesoro no hombre que chulada tu padre hizo inmortales sus corridos o sea la gente los sigue pidiendo los sigue tocando yo como músico también te puedo decir que siempre en cualquier evento tiene que ver una canción de Polino Vargas ya sea la clave 7 ya sea la banda del caro rojo la fuga del rojo este sobre todo el corrido este Quintero como Alberto Quintero o sea son corridos que que nunca faltan y siempre la gente les va a gustar son inmortales sí y fíjate que es una cuestión que yo pienso que es una bendición por lo menos para nosotros como familia que donde quiera que andes a veces en situaciones difíciles me ha pasado y de repente paso un coche con la banda del carro rojo claro con Lamberto Quintero con la clave 7 con en fin cantidad de canciones que este que se hicieron famosas de mi padre la tinta de mi sangre entonces digo de repente sientes que es un una especie de mensaje del jefe de aquí estoy aquí estoy con vida aun cuando estés difícil tú estás en un problema sí pero aquí estoy yo exacto entonces ese tipo de cosas te pegan aparte del orgullo aparte de muy místicas de todo eso que él logra este en una ocasión me tocó ir por suerte una vez estaba entrevistando un compositor muy famoso ahí en California tenía muchos éxitos en ese entonces con las bandas y todo y le dice este el locutor le dice oiga este usted como quien se ve a futuro como quien le gustaría verse a futuro este porque dice pues está ahorita pegando usted está el compositor de moda y todo y le dice pues me gustaría llegar a verme como Paulino Vargas le dice el locutor dice oiga pues si yo conozco a Paulino Vargas es un autor ya viejo con muchos éxitos muy conocido pero ahorita hay compositores este como Mario Quintero como un montón le empezó a nombrar un montón de gente ¿no? si Mario Quintero dice ¿por qué no se ve usted como uno de ellos? dice no porque mire esos compositores son compositores de momento y Paulino Vargas dice tiene una cosa que yo le admiro mucho es inmortal es inmortal porque sus canciones las escuchaste cuando salieron en los setentas en los ochentas en los noventas ahorita en el dos mil y se siguen oyendo igual es bueno exacto no se hacen viejas cuando yo logre hacer eso con mis canciones ya por eso yo si quisiera llegar a ser un Paulino Vargas ese es mi no pues yo en el coche iba que no cabía ya iba yo todo inflado que chulado que guiño tan bonito y me han tocado así muchas experiencias así de bonitas oye compadre ya por último ¿no has pensado en un museo de Paulino Vargas allá no sé de Durango donde es originario la verdad es que es complicado es complicado porque te digo sobre todo mi papá fue una persona tan internacional que pues no podía yo asegurar donde fuera un buen lugar para ponerlo claro porque te digo en donde quiera que él en donde quiera hay presencia de él un día visitando aquí el museo de la cultura nuevo leonense ah si claro ahí me encontré una rocola grandota que tienen ahí ahí estaban varios discos de mi papá de broncos creo que era el subo y baja y creo que el otro del cerro de la silla claro que si digo entonces él por donde quiera dejó huella donde quiera te encuentras alguien que te dice oh yo vi a su papá en una película y yo vi a su papá acá y esto y lo otro o simplemente una cosa tan bonita fíjate como por ejemplo que llegas a algún lugar y por cual alguna razón vea tienes que dar tu nombre y yo pues llego y digo pablino vargas vea y gente que voltea y se te queda viendo así como que este güey está muy joven vea no ese vea y gente que no yo conocí a pablino vargas y usted no es es que era mi papá claro no que barro y gente que igual no lo conoció pero conoce el nombre bastante y conoce el oficio verdad y tan bonito que es que te te traigan aquí que te identifiquen te dicen mire cuando guste aquí está mi casa esta es mi dirección llegue a comer a visitarnos a dormir si ocupa un coche aquí hay coches o sea te ofrecen todo dices bueno honestamente dices bueno quien soy yo para que me trate nacida claro pero es una herencia que dejó el jefe tu padre te dejó dejó el nombre bien posicionado y me dejó bien cubierto porque bendito sea dios siempre por delante su nombre me abre las puertas entonces pues es bien padre compa a ti no te pregunté casi nada este tu te dedicas ahorita eres abogado mira yo soy yo si yo tengo una editora de música yo estudié en la universidad autónoma nacional de méxico después me me uní a trabajar con mi papá verdad porque él él fue una persona muy sencilla y la verdad es que mucha gente no se imaginaba que él casi no era él no era de autobús él no era de no él nada más andaba con su acordeón y con su grupo pero ocupaban equipo lo rentaban o les prestaban claro bueno hubo un tiempo en que hasta el baterista y el baicista los agarraban a cualquiera oye en la ciudad dale vente conmigo no tenía nada de planta no tenía nada de planta él era un hombre muy sencillo pero llegó un punto en que yo dije ya está él grande y necesita mi apoyo claro entonces yo ya me me puse a organizar sus cosas compramos equipo compramos camión compramos todo lo que no había hasta antes de eso y fueron los últimos años de su trabajo los pasó a gusto según yo recuerdo según yo sentí porque ya no se preocupaba él por mucho entonces yo me encargaba de manejar todas las cuestiones logísticas de los broncos los contratos con la disquera las grabaciones la preproducción la coordinación todo eso y aparte ya desde hacía unos años antes de que me incorporara yo con él ya me había encargado él a mí todo su todo su repertorio de canciones claro hizo una editora y me dijo mira es tuya manejala y muévela y cuídala como un hermano porque eso es para ti es como si fuera mi propia sangre son las canciones entonces eso es a lo que yo me dediqué a mitad de tiempo entre eso y los broncos cuando ya se retira el de los escenarios ya me quedé yo completamente con lo de las canciones a trabajar las canciones a promocionarlas porque yo me volví bueno ya tenía muchos años que era en medio de enlace con los grupos que me dijo oiga es que voy a grabar mandame un corridito oiga para cuando lo quieres no ya ahorita estoy en el estudio no te digo quiénes porque hay muchos de aquí de Nuevo Blanco que así son te hablan cuando ya están grabando sobre la marcha entonces yo andaba ahí corriendo siempre llevando canciones y todo y ahorita es prácticamente lo que he dedicado mi tiempo yo hice unas producciones también cantando pero vino el tiempo del cambio de que desaparecieron las disqueras y todo y entonces son producciones independientes la piratería no pegó mucho pegó mucho desapareció prácticamente el negocio de la música ahorita volvió a resucitar pero de otra manera diferente ya que YouTube Facebook te permite reclamar los copyrights si todo el streaming y todo eso vino a darle una nueva vida entonces yo ahorita tomé la decisión de pues postergar o tal vez ya no lanzar todo eso que yo hice porque se requiere mucho tiempo claro bastante mucho tiempo mucho tiempo yo me la he pasado mucha parte de mi vida fuera de la casa pues acompañando a mi papá trabajando y todo y ahorita pues ya no soy un niño yo ya soy un adulto mayor y ya pues no no se me hace muy lógico andar batallando tanto como como lo batallé antes claro que sí ya no es lo mismo no este no comer no dormir ya no lo aguanta un igual antes si yo cuando estaba más joven hombre que bruto nosotros a veces fíjate yo cuando me llevaban gente para que quería trabajar con nosotros ahí en el staff y tal yo les decía oye me dicen no es que queremos trabajar aquí con ustedes y cuántos días aguantas sin comer ah cabrón como sí cuántos días aguantas sin comer porque aquí a veces no comemos en tres días ay cabrón ay no pues no no y muchos iban muchos trabajaban una vez y se se desaparecían entonces te digo hay cosas que ya ya piensas y dices ya no las haría tal vez no ya no ya no te digo mira eso viví la época de las balaceras tocando allá con mi papá y rodeados de soldados y todas esas cosas oye meter un trailer a un rancho chingado que no había camino y no hombre aquí deses la vuelta y se regresa no pues está toda mal no hombre como está tan fácil el autobús era un águila también grandote largo no hombre todas esas cosas digo las viví en su tiempo las disfruté pero yo creo que ahorita ya no las haría te digo porque ahorita pienso más en disfrutar a mi familia claro que sí eso es principal ahorita eso es a lo que me mantengo más ya en esa etapa yo creo que lo esencial es trabajar de joven y ya de grande disfrutar a tu familia el tiempo sí porque mira te digo desgraciadamente nosotros como tú que has andado en la música lo sabes en el caso de nosotros le digo mira yo les decía a mi señora es irónico a veces pero a veces lo más que tenemos para comer es una sopa maruchan y otro día podemos estar comiendo el filete más caro en un hotel claro es lo que alcanza y así así se da hay lugares yo jamás pensé que hubiera pueblos donde no había un gancito órale si los hay si los hay hay lugares donde las la tienda del pueblo abre solamente en semana santa y en navidad ahí cabrón y de ahí en fuera no hay nada que comprar aunque puedes tener todo el dinero del mundo pero no hay nada que comprar entonces te digo todas esas cosas es bonito te digo la profesión el gusto conocer a la gente vivir las experiencias pero hay que tener mucho carácter para aguantar claro honestamente por eso mucha gente yo creo se tira los vicios y todo porque no cualquiera aguanta tanta bastante las veladas el malpasadas la música la vida de músico es muy ingrata muy ingrata y hay que tener mucho corazón para hacerla entonces te digo yo creo que yo ya pagué mi cuota de esta vida si más o menos poquito más de 20 años de andar ahí con mi padre entonces ya ahorita te digo ya si le pienso la verdad claro oye Pueblo todavía conservas acordeones trofeos fíjate que tengo tengo cosas pero están desperdigadas porque mi papá tenía una casa en México y tenía una aquí en Saltillo y otra cosa o sea mi papá era muy dado a regalar todo regalaba todo regalaba acordeones regalaba chamarras sombreros entonces era bien difícil a veces conservar a veces espérate pues esto lo acabamos de comprar para esta gira y ya hombre regalaba todo ay que bonito ese sombrero ahí está oye pero pues bueno pues ahí andamos consiguiendo un sombrerito aunque fuera de paja para trabajar claro te lo juro que a ese punto regalando una 100x verdad si era una gente que no le tenía pego a nada a veces las tamaulipecas igual regalaba bueno pues ni hablar entonces te digo yo por eso no no acumulé suficientes cosas como para poder crear un museo y aparte te digo la en donde lo pondrías en el lugar que dijeras tú bueno vale la pena porque aquí hay mucha gente que lo vendría a visitar tienes una seguridad y es costoso si mantenerlo entonces por eso te digo yo yo he preferido él mi padre era muy poco arraigado a las cosas fíjate en lo personal mira yo creo que ya cuando él sentía a lo mejor que ya su tiempo estaba terminando andaba bien pero me decía mira yo el día que me muera quiero que me quemes y me tires un arroyo oye pero mira podemos hacer un nichito o algo él era muy devoto de San Judas Tadeo también ahí te podemos poner no a mí me tiras un arroyo me tiras un río y al último me decían bueno a mí me tiras hasta una pinche coladera pero me tiras pero por qué quieres que te tire me decían yo no nací para estar encerrado y no voy a acabar encerrado así es que mira y si al final de cuentas fue lo que hicimos cuando él murió lo cremamos tardé un tiempo porque no nos poníamos de acuerdo en la familia porque mis hermanas tenían una idea yo tenía otra idea y otra de mis hermanos me apoyaban entonces estábamos divididos pero yo le decía mira es que al final de cuentas el problema es que mi papá fue su última voluntad claro fue su última voluntad entonces no es lo que yo piense no es lo que yo quiera porque mi papá decía es que a uno lo pone en una tumba y ahí lo olvidan ya no lo visitan entonces para dejarlo olvidado mejor déjenme en la naturaleza y todo y al final de cuentas sí terminamos llevándolo y esparciéndolo en la sierra hay una sierrita que está un cerro que está cerca de mi casa de tu casa en Saltillo porque está cerquita de mi casa y de ahí lo veo y fíjate que había una cosa bien curiosa también con él ese cerrito él se subía y me decía ahí arriba hay águilas bueno en primera qué chingados andas haciendo tú allá arriba solo te vaya a dar algo le digo y en segunda aquí hay mucha cascabel y hay muchos animales salvajes a mí no me hace nada yo soy de sierra y me decía eso y luego un día me dijo oye fíjate que hay unas nidos ahí arriba le digo sí de repente veo por ahí volar y cuando él murió a la semana en que él murió fíjate lo curioso es que bajó un águila y estaba ahí afuera de su casa en serio de ese grado ahí estuvo el águila un rato y dije mira lo vino a despedir yo creo porque te digo es que te digo son cosas que solamente porque las ves las crees claro y las viviste por eso las crees te digo mucha gente que te digo ay está loco son coincidencias pero él así era su vida toda su vida era una cosa tras otra tras otra tras otra muy místicas místicas claro en una ocasión como te decía cuando andaban de caravanas allá en Texas andaban venían andaban con el gordo delgado el famoso empresario que chingos medio mundo este todo el mundo lo conocía ok iban en una van porque iban a tocar en un pueblo ellos iban de avanzada no siempre llevaban tres cuatro vanes uno iba al pueblo y luego terminaban ese pueblo y otro pueblo y así casi casi como cirqueros entonces ellos venían en una van y iban cerca de un pueblo de Texas y este y mi papá iba dormido porque pues habían estado jugando baraja y echando trago claro y de repente dicen mi papá se despertó y que les dijo ¿dónde estamos? no pues vamos llegando ya casi al pueblo este y le dice oigan sería bueno que al gordo sería bueno que te pararas dice porque este soñé a la virgen dice no pues como no si venías bien pedo no dice mira me decía allá adelantito donde está esta piedra ahí párense a dormir y se resguardan y le dicen no y adelantito pues a los cinco minutos de que les platico mi papá eso que no ven pues ven una piedra así como les dijo mi papá tal cual no pues les hizo así no pues vamos a parar se quedaron ahí al cabo el evento que tenían era mediodía del otro día era de sábado para domingo ya se despertaron cuando aclaró y le siguieron el camino llegan al lugar vea la noche se llevó un tornado al pueblo ala fregados ese grado ya no tocaron ahí se fueron al siguiente vea el otro de la tarde el evento de la tarde el otro quedó de la noche más bien porque el pueblo se lo llevó un tornado una premonición si entonces digo el así este tenía ese tipo de cosas y por eso digo pues el siempre fue algo yo creo que fue muy querido de Dios porque o de la virgen porque siempre lo protegió para todo lo que anduvo salió sin un rasguño tu papá era devoto de la virgen y San Judas Sí, de la virgen Guadalupe de San Judit siempre traía sus San Juditas y la virgen pues también hasta le compuso una virgen perdón una canción de la virgen abuelo se la cantó ahí en la basílica y él además lo llevaban casi cada año a la basílica a las mañanitas a la virgen por años igual te digo eran el ¿cómo se llama? el elelco también casi siempre Lola Beltrán Lucero La Prieta Linda el Mariachi Vargas o sea casi todos eran los mismos por mucho tiempo fueron casi todos los niños. Qué chula. Sí, bien padre. Bueno, Polino, pues sin más por platicar. Faltaron muchas cosas que platicar, pero yo creo que con esto es suficiente para que la gente se quede bien bien picado acerca de Polino Vargas y que puedan investigar más a fondo, oír su música. Polino, agradecido contigo por el tiempo que hayas venido aquí. No, no, muchas gracias por invitarme. Digo, no tenía yo el gusto de conocerte. Este, porque digo, pues a veces ando uno, y como todo esto que va surgiendo de repente lo rebasa uno. Claro, claro. Entonces yo no conocía tu canal ni nada, y cuando alguien me lo me lo recomendó, y luego ya después estuvimos en contacto. De hecho el que me recomendó hace mucho fue Eduardo de León. Creo que es amigo tuyo en Facebook. Él me recomendó tu contacto, pero te quise agregar, pero no me aceptabas. Pero lo que nos unió fue lo de Tanguma, ¿te acuerdas? Es que mira, luego lo que pasa a veces es, créeme, no por nada, no te echo mentiras, pero a veces me llegan 50 invitaciones en un día, ¿verdad? Claro, claro. Y entonces a veces el problema que tienes es que por yo al principio, mira, a todo el mundo que me mandaba lo arreglar. Árale, vámonos, ahí van todos. Vámonos todos. Y luego agregas mucha gente que te arrepientes de hacerlo. Porque hay gente muy mala en estos medios, ¿verdad? Y a veces son gente que te odia, hay gente que, no sé. A ese grado. A ese grado, te lo juro. Sin contar una bola de gentes que son medio extraños de conductas medio ¡Ay, papacito! Y que no. Sí, medio. Entonces ya después dije, tengo que bajar esto porque, además un día yo agregaba 50 personas y al siguiente día tenía 55 o 60. Aumentaba. Las agregaba y así dije no, pues no me va a alcanzar el... Entonces por eso ya preferí dejarlo más al tiempo. Cuando tuviera yo tiempo ir checando, ¿verdad? Y los agregando. Por eso te digo, tal vez a lo mejor fue lo que me pasó contigo. Sí. Tengo que a veces pues no, no tenía yo este mucha idea, ¿verdad? Y a veces digo, sí, ya tienes... Estás un poquito ciscado, ¿no? De tanta cosa que sale, ¿verdad? Claro, sí. Tanto loco que te habla. Sí, sí. Gente loca que de repente te acerca y ya ves que hay mucha cultura ahorita de gente que odia a los demás por el simple hecho de existir, ¿verdad? Claro, por simplemente odiar. Ahí es donde ya, este, ya pues digo empieza a tomar otra forma, pero gracias a Dios y qué bueno que te hicimos contacto y aquí estamos pues a la orden en lo que yo te pueda servir, en lo que podamos aportar. Pues aquí estamos, te digo yo. Ahora sí hablo en nombre de mi padre, ¿verdad? Pero igual estamos a la orden. Bueno, Paulino, pues te agradezco mucho la entrevista y pues terminamos con broche de oro. Creo que la entrevista que más ha durado, te lo puedo asegurar, esta duró casi tres horas. Casi tres horas. No, hombre, es que a mí si no me callas me sigo y me sigo y me sigo y como además tengo tanto que... Sí. Y además pues es mi tema favorito. Claro, tu padre. Hasta se acabó la memoria de la cámara aquella, se acabó la memoria. Mi padre, mi orgullo, pues ahora sí que qué te puedo decir y te agradezco muchas gracias este. No, hombre, aquí estamos y el día que gustes y el día que se ocupe aquí estamos a la hora. Está bueno, Paulino, te agradezco nuevamente la entrevista. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu vuelta hasta Monterrey y pues buen viaje, Cúper. Gracias. Hasta Saltillo. Aquí a Saltillo, aquí cerquita. Es como nuestra colonia. Ah, bueno. La Monterrey. Vamos a la colonia de allá. Haz de cuenta. Digo, es que yo viví mucho tiempo en el DEF, entonces ahí era una hora para cualquier lado, dos horas. Y luego también el tráfico y bien peor. No, es horrible. Y aquí no, estoy media hora y ya estamos de regreso en la casa. Está bueno, Paulino, gracias por la entrevista. Muchas gracias. Ahí quedó. Hasta luego. Saludos. Déjame paro aquí las cámaras. ¿Sí duró un chorro esta entrevista? No, no. Enhorabuena, eh. Yo por eso dije, pues, me voy más o menos por donde tú digas, porque te digo, no, a mí me das cuelga. No, enhorabuena. Así duró bastante. Y amanecemos aquí. Así duró bastante. Sí.